Advertencia, la información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica, ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener. Si usted tiene información verídica, favor de reportarla a la CIA. Baja el mouse, ¿no? Oye, oye. ¿Me ves algo distinto? Ah, güey, es la peor pregunta que me parece. No te preocupes porque la respuesta es una mamada. ¿Por cómo? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, no, esa no, esa no. Oye, señora mamá de Liz, tengo que hablar con usted otra vez. Ya sabe, ya sabe. Me quito el sombrero. Señora mamá de Liz, quiero mandarle un gran saludo. La extraño mucho, hace mucho que no la veo. Cállate, perra estúpida. ¿Cómo que la va a estar extrañando? Esta es una cara de un hombre que extraña a su amada. Extraña. Si pudiera hablar bien. Güey, somos lo peor, güey. O sea, voy a hablar conmigo de mí mismo y ya después tú hablas tú de ti misma, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero ¿no te has fijado que somos el podcast que peor habla? Sí. A mí me dicen que odian mi voz y a ti te dicen que parece que estás llorando, güey. Sí. Ya sé, pero es que estúpidos, ¿no conocen el concepto de respirar mal? Sí, oigan. Ahí están respirando bien. Mamones, cabrones. El día que respiren mal, el día que ustedes sean como Daniel Bisoño, van a sentir culero, ¿eh? Sí. Güey, si ustedes son Daniel Bisoño, espérenlo. Espérenlo. Espérenlo y no se quejen de que se burlen de ustedes. Si usted anda comentando mamadas y diciendo chismoso, el día que le pase algo, no se espere que nos burlemos de ustedes. Sí. No se sorprenda, mejor. No se sorprenda, ¿eh, culera? No se sorprenda. Pues así son los gays de closet, la verdad es que... ¿Qué? Daniel Bisoño tenía como un chisme de ser gay. ¿Súper p***o, güey? Ah, abiertamente. Güey, le encantaba la mazacuata, güey. Nadie se come las abritas haciendo casita. ¿Le encantaba? Le encantaba la mazacuata, güey. Le encantaba el pasado. Güey, a ver, no, 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 no. Ah, ok, ok, ok. Una vez que tocas la mazacuata, y no por mí. Una vez que tocas la mazacuata, no la puedes dejar. Es lo que se dice, es la leyenda. El rollo es este, el señor este ya estaba casado, tenía una hija, güey. Pero ni modo, que alguien gay se case y tenga hijos para... Ay, no, ¿quién hace eso? Ay, ¿quién hace eso? No, que mi tío. No, yo sí tengo... No, no. ¿Tú sí tienes un tío así? Tengo un tío que vive en un acto de impro así como bien eterno, donde todos fingimos que no es gay. No mames. Tienes el tío... Tienes la carta del tío... Sí, güey. De que te pregunta, ¿y el novio? No, es que lo peor es que es súper, súper vívora ese tío. A ver, porque veas que tengo evidencia y no estoy inventando, o sea, llega ese... Oye, no digas nombre, no digas nombre, porque si él lo toma mal, ya es... ¿Te quedó el saco? ¿Te quedó el saco? ¿Te quedó el saco? Entonces, ahora, ¿de qué tío de lista estamos hablando? A ver, pero ahora tenemos que irse a ese putísimo. Me lo encontré, güey, en una reunión familiar. Yo ya no voy a ver a mi familia porque soy el anticristolando, o sea, soy todo lo malo. Yo soy la única que está tatuada, la que no estudió, la que, este, dijo, hay ser bruja en lo máximo. La que dijo, arroba. Arroba, ser bruja en lo máximo. Y así, güey, entonces, pues, nos ha estado yendo chido hablando, o sea, la neta, no somos Yuya, pero creo que nos está yendo... Bien. Bien. Para ser alguien tatuado y que no estudió. Cabrón, güey. Te está yendo súper bien. Te está yendo increíble, güey. ¿En El Salvador? No, no, no. En México. Oye, ¿sabes qué ha pasado? Algo que sí quiero contar muy personalmente. Yo, la gente que sabe mi carrera de animación y la p*** de todo lo que había hecho y ya te he contado, ¿no? Yo antes era la oveja blanca de la familia. ¡Ay! Era el ejemplo a seguir. ¿Vale? Y ahora es esto. Soy esto, soy un güey que se pinta, se podcast. Y a veces te dice, oye, píchame la cena. ¿Sabes? Entonces, y la comida, o sea, soy un pobre diablo. Me convirtí en eso. Y mi hermano era más pobre diablo. Está riquísimo. No, espérate. Deja de ser. Mamá, ¿qué? Mi hermano era más pobre diablo, ¿eh? Mi hermano era súper pobre diablo, güey. Ay, pues tenía 14, güey. O sea, era muy pronto. No, mi hermano tiene ahorita 19, güey, algo así, 20 años, güey. Total, a lo que voy. Ajá. El hijo de p*** se hizo piloto de helicópteros, güey. O sea, me desplazó completamente de yo ser el ejemplo. Ahora, ¿cómo p*** a madre le gano? Literal, es pergabuela. O sea, estaba pensando así. ¿Qué perga le pasa, güey? ¿Qué le dice yo? Y yo, así, mi carnal saludando a mi mamá desde arriba. Y yo, mamá, mira, dibujé un helicóptero. Mira, mamá, esto eres tú, esto soy yo. Mira, es el que soy yo. Es el que estás abrazando en el dibujo. Así que le estás dejando toda tu herencia. Eso es yo. Yo como el helicóptero este que chocó con los pelícanos, mi mamá. Güey, sí. No, mamá, sí, qué pedo. No sé si les haya pasado eso. X, a lo que voy. Oigan, tienen una historia que nos quieren contar. Déjenme contarla. Ya, o sea, ¿usted vio un alien? ¿Usted vio? Ya, es el momento. Ya hay que interactuar más con este público. Queremos saber. Ustedes nos mandan mensajes y nos cuentan mamadas que... No nos importa. ¿Qué perga les pasa, güey? ¿Qué perga les pasa? El rollo es, cuéntenos sobre aliens. Cuéntenos sobre conspiraciones. Cosas que sepan. Vamos a filtrarlas. Usted mande. Usted mande lo que se le ocurre. Nosotros las filtramos. Porque no nos diga que... No, pues, mi comadre conoce al hijo del... Entonces, ¿sí me explicó? Como ese tipo de cosas no. Nosotros filtramos y vemos. Pero si tú ya viste un ovni, cabrón. Cabrona. Mándanos mensaje. ¿Vale? Ya sea arroba Lando Ibarra o arroba ser bruja es lo máximo. Arroba Licerón, perra estúpida. Ya no es arroba ser bruja es lo máximo. Ser bruja es lo máximo. Siempre ha sido una tienda online que no está activa. Porque me da hueva vender cosas. Es el punto comercial del mundo. Ay, no, es que no quiero. O sea, es que no quiero. Estos días... O sea, ayer, ayer, ayer. No es mamada Lando. O sea, yo tengo una sección en serbrujaeslomáximo.com Donde tú me puedes invocar y puedes mandar una dudilla que tengas por ahí. Genuramente, esa chamba es bien seria. O sea, yo sé que a veces me río y así, chistoso. Pero cuando te cobro, o sea, es porque lo estoy haciendo en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Y la banda me escribe mamada. Ayer me escribió alguien a las 2 de la mañana. Así, en mayúsculas, urgente. Auxilio. Hice un hechizo para separar a una pareja. Y me da mucho miedo que me llegue el karma. Por favor, ayúdame a deshacerlo. Tengo miedo. ¿Tú qué haces con esa info, güey? No, pues yo les digo. Pues háblales. Diles que fuiste tú. O si no, te va a llegar el karma. Te va a llegar el karma, ¿eh? Oye, estoy siendo sincero. Fui yo. O sea, por mi culpa se están separando mis papás. No, no mames. Sí, oigan. Ya déjenla, dice, en paz. O sea, ya déjenla. Me cagan. O sea, estoy a 2 de, de verdad, ya no hacer nada para internet. ¿Qué? Estás harta del internet, ¿verdad? Sí, estoy un poquito harta del internet. Fíjate, o sea, como que, o sea, tenemos más visibilidad. Yay. Pero tengo exactamente los mismos 30 pesos en mi cuenta. Te estás volviendo famosa y pobre. Estás pasando por lo que pasó Lady Wu. Sí, sí, güey, definitivamente soy Lady Wu en este momento. Si no, cada vez más famoso, pero cada vez más moreno en Lady Wu, ¿no? Sí. En cada presentación. ¿Yo? No. Yo siempre pido que ustedes se acumulen las cámaras para que me vea blanco. Ah. Oye, Liz, nada, que tienes una gira. Ay, sí, para pagar lo de las muelas. Para pagar todas las feudas que tenés. Me saqué las muelas, eso era lo que tenía diferente. Lando, ya no tengo muelas. Nada más, como putas madres te voy a dar cuenta de eso, güey. ¿Cómo putas madres me voy a dar cuenta de que se vea diferente? En mi vida, Liz, te quiero mucho, güey. Y muy pocas veces lo digo, ¿eh? Yo quiero mucho a Liz. Pero nunca te he visto una muela, güey. O sea, en mi vida te he visto una muela, güey. O sea, yo. A ver. Sí me tocó. Sí me tocó. Eh, güey, pues para pagar las chingadas muelas que salieron carísimas, elegimos hacer una gira de pa-pa-pa-pa-demonio podcast. Pa-pa-pa-pa-pa-demonio. Empezando por Puebla. ¿Cómo que? Puebla este veintidós. Veintidós de marzo, Foro Conde. Puebla, veintidós de marzo. Para que no esté usted. Oiga, pero tú no estás de Puebla. Pues, ¿a qué le estoy diciendo, señora estúpida? Sí, porque mucha gente que se quedó con las ganas de que, ay, apenas los conocí. Sí. Porque Puebla lo hicimos luego, luego cuando empezamos el podcast, ¿no? Sí, fue proyecto bebé. Yo creo que la gira pasada fue muy bebé. Fuimos calando como, ¿qué onda? Pero esta vez ya venimos... Duros. Duros. Vamos a hasta viajar a ciudades a las que no hemos ido. ¿Cómo? Ciudad Juárez. Veintinueve de marzo en Kiwi House. ¿Es correcto? Ay, sí te lo aprendiste, Kiwi House. Memoria. Es chistoso, ¿no? ¿Te gustó el nombre? Sí. ¿Eh? ¿Colaboración con Leyendas Legendarias? Es verdad, vamos a estar en Leyendas Legendarias Territorio Terreno. ¿Qué es eso? Ciudad Juárez. ¿Cómo? Ah, pues vamos a estar ahí. Esos cuates son de Ciudad Juárez, güey. Ah, no mames. Pensé que... Leyendas Legendarias Territorio Terreno era un nuevo programa. O sea, que tenían... Son movidos los chavos, ¿eh? Son movidos. Qué raro su programa de Terrenator. Está malo para escoger nombres, pero buenos para hacer proyectos. ¿Están ahí? Que los inviten, mándenle mensaje a ustedes. ¿Tú a quién si le hablas? ¿Eh? ¿Tú a quién si le hablas genuinamente? A Lolo y al Borre. No, al Borre más. O sea, si te los pongo así en este, es... Me cojo a Borre, me caso con... No, es Borre, Lolo y Vadía. Sí. O sea... Borre, Lolo, Vadía. Pues sí, Borre, manda un mensaje, güey. Ahí sí como lo ve, como seguramente dice... ¿Qué me vamos a ver? Un programa mal hecho como el mío. Oye, Borre. Mándale. ¿Es que tiene su programa mal hecho? ¿O que le dijiste que... Que el nuestro está mal hecho basados en el de ellos? Sí, sí. ¿Eso es? Eso. Invítennos. Enfítennos cómo se hace. Vamos para allá. Vamos para allá. No, sí. Invítenos. Vadía, te amo, por favor, invítame. Lolo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lolo. Buenas tardes, Lolo. Vamos a fumar, Borre. Hay que borrearnos. Hay que borrearnos. Oye, pues vamos a estar en Ciudad Juárez. Nos está yendo muy bien. Muchas gracias. A la mierda. Y estamos bien agradecidos. Y pues nada, llenemos esa mierda. Ayúdenos a llenar esa mierda para ya no ser comediante pendejo. Eso. Treinta de marzo vamos a estar en Chihuahua. Chihuahua se llama Corner Sport. Porque somos súper sport nosotros. Entonces vamos a ir en Corner. Treinta de marzo. Y después el cinco de abril nos pasamos para Aguascalientes. Donde es la panzoncita de Aguascalientes. Ahí vamos a estar el cinco de abril en el Molcajete Wings. En el Molcajete Wings. Molcajete Wings. Molcajete Wings a Aguascalientes. Entonces ya sabe, lleve su Molcajete y sus Wings que ahí vamos a estar. ¿Va? Y también en San Luis Potosí. Ahora sí no se nos va a petatear Lando. Lo prometo. Seis de abril. Güey, ¿sabes qué? Allá en San Luis Potosí los comediantes me llamaron Cancelando. No. Porque he cancelado cuatro shows seguidos, güey. En San Luis Potosí. Te voy a poner así en WhatsApp ahorita. Cancelando, güey. Cancelando. ¿Qué te pasa? San Luis, tú y yo tenemos algo. Tú y yo nos debemos algo, ¿va? Nos vemos pronto para coger. San Luis, nos vemos pronto para ese show. Y pues que venga, vamos a llevar mercancía. Ahora sí, para todos los que dijeron, ¿por qué no tienen merch? ¿Por qué no llevan merch? Porque somos pobres y apenas está empezando esto. Y pues nada, quiero felicitar mucho a Lizeron. ¿Por qué? Porque ya monetiza su canal. Entonces ya pueden mandar las donaciones a este canal. También al mío, hijos de su puta madre. Entonces, manden y pues nada, les aseguraremos que parte de ese dinero se va a ir a mota. Entonces, venga. Venga. Venga, apóyennos. Usted vea su comercial completo. Diga. Sí. ¿Cómo estará hoy? A ver, ¿por qué Hellman? Sí, 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 también. Y salen de... El de Oral-B también. ¿A ti te sale mucho el de Oral-B? Sí. Y que están anunciando un nuevo cepillo eléctrico. Me sale mucho de Saba y esas cosas. ¿Qué? No sé por qué. No, no, no. No soy gay. No. No soy. No. Ah, y ya está Willy Colón aquí con nosotros porque toda la mayoría de programas ya no salía. Ya no salía. Y la verdad, lo acepto. Pudo haber pasado que se haya roto. O sea, yo, yo, yo... No, no pasó, güey. Sino que la gente pensara que lo rompimos y por eso no salió. Y tú, ¿qué? ¿Sabías que tiene el cuerpo de...? Está bien cagado. O sea, porque una vez adopté un perro que mi papá no quería. Y mi papá dijo, ¿ah, qué perros en la casa? No. Y cuando vi, dos días después, el señor se llevaba el perro a todos lados. Y estaba ahí con el perro y aquí. Y lo mismo pasó con Lando Ibarra y Willy Colón. Lando Ibarra me dijo, ay, no, yo no quiero ningún troll. Ni elfo y qué pendejo es esa. Y el único que le da de tragar y se lleva de todos lados a Willy Colón es Lando Ibarra. Ahí va con su elfo a todos lados. La verdad es que mi nivel sexual ha subido bastante con Willy Colón. Las morras me hablan más. La gente me dice, qué paradito. Sí, así está, así lo peino. Mande el Alan también. Pero el Alan ya tiene novia, ¿eh? Para quien se lo pregunte, Alan ya tiene novia, ¿vale? Si tú eres gorda y estabas ansiosa... No, pero tú no te estoy diciendo a ti nada, ¿eh? Porque yo a Alan no sabía si hice una mención de que le gustaban las gordas, ¿eh? Solo en este momento está quedando. Pero si sí... Pues Alan ya tiene novia. Entonces, olvídalo para siempre, ¿vale? Salud. No, pero no, a Alan no le gustan los hombres, güey. Ya es un chico... Terrapanista, le digo yo. Terrapanista. Es terrapanista, güey. Qué cagado. Pues esas son las fechas. Probablemente salga Tijuana. Ciudades que probablemente salgan... Oigan, güey, si salgan, díganos si les gusta. Probablemente salgan Tijuana. Probablemente salgan Guadalajara, que se quedó gente afuera. Eso todavía no sabemos. Querétaro. Querétaro. Pachuca. Mucha gente ha hecho Pachuca. Pachuca, Toluca. Esas placitas que no fuimos a ver y la neta... Que no fuimos y que la neta nadie va porque están culeras. Vamos a ir nosotros también. Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. No lo estoy asegurando. Las que sí, ya, compren su boleto. Oigan, otra cosa. Oigan, compren su puto boleto ya. No se espere. O sea, ya viene la quincena. Cómprense su puto boleto porque no es mamada. Yo sé que usted lo va a comprar al final, oiga. Yo sé. Pero a veces se puede quedar afuera, como pasó en Guadalajara, que mucha gente se quedó sin entrada. O nos ponen bien nerviosos a nosotros de que no se venda, cabrón. Estamos así de puta madre. Vamos a ir hasta Chihuahua y no va a entrar nadie. No, no mamen. Apóyennos y compren los boletos. Por ejemplo, yo, de las fechas que hemos sacado, quiero dar una felicitación a Ciudad Juárez, que falta más de un mes para su fecha y van cabrón. Van cabrón, güey. Esa cosa se va. Yo digo que es así llegamos al soldado, Manu. No mames, ¿neta? Yo tengo fe a Ciudad Juárez, la neta. Y yo, güey, Ciudad Juárez, cabrón. No mames. Según yo estoy en mi casa, hay gente. No, solo no hay... No, no, no es cierto. No, no hagas eso. No, no, dije mi chiste yo. ¿Puedes tener wow wow? Ciudad Juárez, nos vemos pronto. Estaremos ahí. Lo estás haciendo cabrón, Ciudad Juárez. ¡Aprende, aprende! Puto San Luis de Ciudad Juárez. Güey, ¿cómo San Luis? San Luis apenas... Falta un mes y medio para San Luis. Se están rifando también. ¿Sí? Oigan, San Luis, pero no sean pendejos. Sí, rífense. Vénganse. Esta vez ya voy. Ahora sí. Vamos a crear un show bien verga. La neta yo creo que hay una maldición con San Luis porque entre los otros muchachitos del otro programita y nosotros o alguien se nos petatea o qué sucede. Sí, ¿verdad? Pero no hemos podido llegar completos. O sea, si el plan es como que lleguen todos, alguien falta siempre. Entonces esperemos romper con esa maldición. Hay que romper esa maldición este 6 de abril en San Luis Potosí. Nos vemos pronto. Y pues nada, yo creo que acabamos este teaser con eso, ¿no? Sí. O sea, con las fechas. Vayan, los queremos mucho. Estamos muy contentos. Y ahora sí, pues a meterle a la constancia, como dice Constanzo, el de los más satánicos. Qué terrible. Hola, señora conspiranoica y señor terraplanista. Sea usted bienvenido a este espacio donde queremos mucho a la gente autista, queremos a los niños pateados y la gente con silla de ruedas. Nos cae cabrón. Nos cae medio mal María Félix, la señora católica. Y estamos aquí cotorreando donde conspiramos y cotorreamos. Yo soy Licerón y estoy aquí con mi siempre amics, Lando Ibarra. Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Yo estoy aquí, siempre sí, con mi siempre amics, Licerón. Aquí estoy, una vez más, haciendo el pan de coño podcast. Casi lo logras, casi lo logras, güey. Tú puedes, tú puedes. Pan de coño podcast. Pan de coño. Oye, está chido, ¿no? Sería un pan que yo compraría. Yo no lo sé. ¿No? Yo pan de pito. Tendré que probar. Tendré que ir. ¿Es integral? Es que casi no me gustan los fermentados. Es que casi no me late. Yo soy más de concha. Qué terrible. No manches, yo sí lo compraría. Evidentemente, Lando. Tú comprarías cualquier pan. Ay, ya, cotorrea. Vi la lanza. Vi la lanza desde lejos. Y dije, no, no es para mí. O sea, no me va a caer a mí, güey. Voy a hablar de pan. Obviamente no me va a decir ceboso de mierda. Pues sí, sí me lo comería. Ay, ¿qué no ves que yo también ya soy tu amiga, Lizardón? Me cagan a la feo, güey. Nos tienen traumados, cabrones. Nos tienen traumados, güey. Lo peor, güey, es que tú sabes que yo una vez tuve una pelea en mi cerebro con Alex Quiroz. Y yo dije, algún día Alex Quiroz me va a decir Gorde, me va a decir Lizardón. Y yo le iba a decir Alex Quiroin. Y que ya haya llegado otra persona a decírmelo es como... Y que le hayan dicho... ¡Dia gratis, Alex Quiroin! Es que... ¡No, mami! ¡No, yo volví a caer! ¡Es soledad! La cosa es que a Alex nunca se le ocurrió. Las cosas es que ese pinche gorda jamás lo pensó. ¡Ah, que la chupé la otra vez! Vi el podcast y a mí me dice asqueroso cuando quiere, güey. O sea, por nada, güey. Por nada me dice... ¡Hiciste todo asqueroso! ¡No mames, Quiroz! ¡Quiroin! ¡Cuando quieras, hijo de tu p*** me vamos a comernos unos panes! ¡Ay, no, Lodoro! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pero X! ¡Nada! ¡Se me resbalan los comentarios por tanta grasa! Ya. Bueno, a ver. Estamos bien. Puede ser peor, güey. ¿No somos neuróticos? ¿No somos neuróticos? Lo estamos haciendo en vivos. Lo estamos haciendo en vivos. ¿No está... ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí. Venga, ok. Entonces... Es que sí hemos comido pan en el podcast. Es que si no lo hicieran tan bueno... No me lo comerían. No me irían cosas. ¡Ay, ya, X! A la p***. Ya. Oye, hay muchos fans gordos, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? O sea, como que una parte de mí como que sí dice... Voy a bajar de peso. Pero el chile es que... Sí me alcanza para tragar. O sea... ¿Sabes? Me la paso verguísima. No, la verdad ya estoy gordo porque como me manas. No me alcanza tanto. No. La verdad no me alcanza tanto. Pero los tacos del joven, la neta, están bien. Están baratos. Pues sí, los del primo ya no. Yo ya no voy a los del primo, güey. Y siempre que vamos, güey... Todos, todos, güey. Todos. Quien sea que me esté acompañando. Va Lalan y... ¡Alando! Que no sé qué. Enfrente de los primos, güey. Para que volteen a verme. No. O Esmeralda le otra vez gritó... ¡Es él! ¡Es él! Y yo... ¿Qué le pasa aquí? No, entonces ya me da mucha pena. Un saludo a los primos. Jamás volveré. Eh... Yo no sé. Tal vez si elijo bajar de peso. Pues no. Pero... Si no, pues sí. Amix, que te valga. Te lo juro. Cuando ya seas rica, millonaria, famosa... Rica, famosa y millonaria. Así veo como un de este, ¿no? Sí, sí. Es rica, famosa y latina. Cuando ya estés ahí siendo rica, famosa y latina... Güey, te lo juro que te vas a operar un poquito de cosas. Rica, famosa y latina con tostador. Ay, no puedo, güey. No, pero sí, sí sabes, ¿no? O sea, sí sabes que vas a ser... ¿Que estoy gorda? No, güey. ¿Qué vas a ser rica, famosa y latina? O sea, lo sabes. Latina ya soy. No, no. ¿Eso qué, güey? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Hablo que sí lo sabes, ¿no? O sea, no te deben de importar los comentarios porque al final lo van a hacer todos... A ver, todo mundo odiaba a Yerimua. Sí. Todo mundo odiaba a Yerimua. Sí. Y ahora todos la amamos. No, sí. ¿No la amo? Sí, tú la amo. Bueno, yo también. Yo no la amo, pero... Quiero aprovechar las cámaras para decir, Yerimua, te amo, güey. Dame dos días. Dame dos días solamente. Dos días de noviazgo. No pido más. Gracias. Qué terrible, güey. Nah, pues la amo dos días. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema del día de hoy es... Hice una presentación de PowerPoint porque creo que debería... Liz hizo una presentación de PowerPoint que me está enseñando. La dejó súper bonita, cabrón, como si se fuera a dar clases. Pero esto jamás lo van a ver ustedes. O sea, solo lo va a ver ella, güey. Tiene hasta un mapa conceptual con dibujos, güey. Sí, sí. Empieza así. Ya dijiste el tema. Él es Marilyn. Él es. Ella es Marilyn Monroe. Ve, pero ve. O sea, le puso cositas y luego hay una parte donde tiene como dibujitos. Es que tengo muchos... O sea, te voy a decir algo. Tengo muchos problemas de atención. Hay guiones de Pandemonio que yo no he hecho. Y bueno, nos queda muy claro que los hizo ChatGPT. Eso lo sabemos todos. Pero... No los había hecho este, güey. Sí, sí. Es un amigo robot. ¿Qué tenemos? Es que yo de cariño le digo a Gabo Cerna ChatGPT. No, pinche Gabo. Te mamaste, güey. O sea, con que hubiera quitado al final. Con que no hubiera dicho el texto. Y espero que esta información te sirva. No chingues, cabrón. Un día más de Superaventuras en Pandemonio Podcast. Sí, no mames. No, 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 no. Pues mira, o sea, hay guiones que yo he hecho, que genuinamente leí. Pero al momento de ejecutar la información, me cuesta mucho trabajo porque solo veo letras y me pierdo. Y luego me salto datos y cosas. No mames, como si fuera un c***o el libro. Pero güey, o sea, tengo pedos. O sea, tengo pedos de atención. Entonces tengo pedos para armar el guión porque me tardo mucho tiempo absorbiendo la información. Y también ejecutando el... Y luego estás haciendo el guión bien concentrado y de repente pasa la canica. ¡Ay! Un porro pasa yo. ¡Ay! Un porro. Un porrito. ¡Ay! Entonces, pues por eso lo hice así de bonito. No, no, yo no te critico, eh. La verdad es que a mí me pasa igual. Yo soy muy, muy, muy desconcentrado. ¿Cuál era la palabra que puede decir? ¿Problemas de pendejo? Todo imbécil. Todo imbécil, güey. Pero desde niño, eh. O sea, no es como que me hice adulto y ya dije... ¡Ah! ¡Hacer pendejo! No, o sea... Desde morro era de que... Oye, ¿y tu tarea? ¡Ah, la p***! La dejé en la mesa. No, no lo hiciste. Se lo juro que la dejé en la mesa. O sea, mamás. Así que meterme en problemas por pura pendejada. Sí, siempre, siempre he estado bien pendejo. La neta. Sí, un poco. Sí. Oigan, o sea, porque me están apoyando, están diciendo sí, ¿verdad? No, porque... No, te sigo, yo te apoyo. Ah, pues sí. Yo te apoyo en que estás pendejo, amigo. A ver. Güey, tienes que saber que estos días no he sacado mis lentes de contacto porque sí, señora, yo uso... ¿Qué? ¿Usabas lentes de contacto? Llevo todo este tiempo usando lentes de contacto. ¿Quieres una espirola? Y, pues sí, uso lentes, la verdad. Y me da pena y no me gusta. Hubo una hija de su puta madre en el grupo de Pandemonio que me fue a comparar con una foto de Eugenio Derbez. Y esta, a ver, perra estúpida, ¿con qué finalidad? ¿Con qué puta finalidad? O sea, es que no lo entiendo, güey. O sea, ¿con qué finalidad? ¿No es chistoso? ¿No es divertido? No te voy a decir, jaja, qué cagado así soy. No te voy a decir nada, perra estúpida. ¿Qué haces aquí? Porque si odiaste mucho o que te comparen con Eugenio Derbez. Me caga que quieran ser buen pedo las morras, güey, y solo se aparezcan a ser buen pedo para reírse de algo, ¿sabes? Porque se puede ser buen pedo sin burlarte de algo, o sea... Pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué no te has burlado tú? De Juanita 43. Yo espero que si no me río de Juanita 43, Juanita 43 no venga a ser una puta rompebolas. Porque si entonces, bajo esa premisa, si Juanita 43 se viene a burlar de mí, de que me da licencia, Lando. De decir pinche mandíbula de toda estúpida. Ah, ya la traía. ¿Está mandibulona? No, es que hay gente que tiene mandíbula chiquita. Y a mí me vale ver... ¿Y hay tiburones? ¿Y hay gente escuala? A mí me vale ver el tamaño de la mandíbula de la gente, pero si me vas a molestar, mami, pues deberías estar un poquito más simétrica. Esta pinche víbora, güey. Así dejando su humilde comentario. Pues claro, güey. O sea, si se trata de ser perra, aquí... Yo soy más perra, dices. Yo tengo doc chau. O sea... Sí, oye. Mucho ha pasado. Que la gente te dice mamadas por redes, ¿vale? Y como no contesta a uno, o no le dice, o le contestas a veces con un chiste para no verte ardido, ¿no? Piensan que lo pueden hacer en la vida real. Exacto, güey. Me acaba de pasar. No mames. Una morra en Metepec. Una señora, una señora que voy a poner como click, o sea, como un paréntesis. Una señora gordísima, la verga. Me... Una... No, no voy a ser tan grosero. Una señora cerdísima. Esa pinche perra. Ok, me escucho como el más patán ahorita, ¿no? Me escucho como el más patán. Un monstruo, sí. Ah, contexto, venga. Resulta que... Chido, doña. Resulta que yo estoy haciendo mi sección del PQVH, el pendejo escribido hoy. Y estoy entrevistando, y ni la peleé a ella. Me la pasé. No voy a chingar una gordita, dije. No voy a chingar una gordita. Como, sí. Y que fuera Alan antes. Sí, no, para chingarme gorditas en el puesto de afuera. No, no, no. Entonces dije, no la voy a chingar. Y me la pasé, y me dice, que se calle Lando. ¡Ah! Como en la hora feliz. ¡Qué bonita! Ah, y yo le dije, ¡ah! Me regresé. ¿Quiere jugar? Me regresé. ¿Quiere jugar culera? Me regreso y le dije, ¡ah! Entonces me estás diciendo que quieres que cierre mi boca. Y me dice, sí, nomás no hables. Le dije, ¡ah! Pues tú también, cierra, la ve cómo estás de gorda. Y se ofendió, le hizo. Es que es eso, güey. O sea. Se ofendió. Se ofendió y me fue a reclamar que le había dicho gorda. Y le dije, pues así estás. Le volví a contestar, güey. La neta. Así que, señora, cuando quieras, nos vamos a comer pan y lo hablamos. Es que ese es el pecado. No, más que el martes, no, porque tengo que ir con Álex Giroin. Ay, no puede ser, no puede ser. Ya me compré un problema de a gratis. ¡No! No, súper no, güey, súper no. Acá rato me llegan mensajes de un flyer, güey, que no sé qué, güey. No mamen. No, no, súper no, eh. También, también de acá hay. También de acá hay. Ajá. Pero sí, a ver, o sea, ese es el pedo, güey. Luego piensa que porque nos llevamos pesado puedes cruzar una línea y al chile no, o sea. ¡Qué cabrón! Porque, güey, o sea, nosotros no pateamos niños chiquitos porque elegimos no patear niños chiquitos. Pero una cosa es eso y otra cosa es que sí te puedo decir cosas bien feas. O sea, güey, acabo de hacer 20 chistes horribles de mí. Claro que me puedo reír de tus chichis que no están simétricas. Claro, güey. Se pasan de verga, güey. Un puto, güey, ahora en el pool de patas de la semana pasada. Güey, se toman la foto conmigo. Primero, eso quiero decirlo. Hijo de perra, güey. P***, güey. P*** de icón, cabrón. Su novia, su novia que estaba... Perdón, chica. Su novia que estaba cerdísima también. Su p*** novia, güey. Me pidió la foto para él. Yo ya me iba a subir al carro y me bajó, güey. Y me dijo, una foto para mi esposo, una foto. Y claro que sí, a la verga. Claro que sí, güey. Voy, metemos la foto, la subo a redes. Aquí mi foto con Marta Villalobos. Vete a la verga, vato. Vete a la super verga, p***. Ni siquiera tuviste la... Ni hablaste, dices así. Ah, sí, esa es otra. Chinga tu madre, chinga tu madre. ¿Por qué no me lo dices en la cara, güey? Porque sabes que te voy a contestar mamás, güey. Parecías un pinche p*** con barba, güey. Y tu esposa parecía un p*** sin barba. Vete a la verga. Véganse a la verga, güey. Seguramente son primos enfermos de mierda. Pinche gordo p***, güey. Te pasas de verga, güey. Neta. Güey, no hagan eso, güey. No hagan eso, güey. Y el de Cuernavaca, güey. Otro p***jo de Cuernavaca que me hizo... El cojo y el tío hicieron una madre que es esto. ¿Sabes tú qué significa esto? Que se están cogiendo mi jefa, güey. No. Sí, y cuando le sale un buen chiste hacen esto. Entonces un güey en Cuernavaca, desde lejos... Ah, claro. ...de lejos, me dice, ¡Lando! Y me hace así. Y yo le dije, ¡chingase a tu p*** madre, güey! O sea, ¿por qué no me vienes y me lo dices aquí, no? Yo te lo digo, güey. Te acerca, amigo, porque te quiero que rico tu papá. ¿Qué? ¿No pasa qué, güey? No, mames. Oye, que mi mamá ya lo vio, ya te dije, ¿no? Sí te conté, ¿no? Y me dice, las pendejadas que hice el is, güey. Me dice, las pendejadas que hice el is. Pues perdón, señora, perdón. Y mi mamá comentándole, mamá, la lisa. Lizardón. ¡Ja, ja, ja! ¡Lizardón! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Quieres empezar? Ya, ya empecemos. Ya, ya empecemos. No, la neta, es que necesario, güey. O sea, necesitaba muchísimo desahogarme, güey. Sí, ¿no? Mucha gente p***, güey. Se pasa de verga a veces. Sí, se pasan de verga. Porque hay veces que le cotorrean bien y hasta yo me río, la neta. Es que da risa, no pasa nada. Está chistoso. O sea, también, me molestó más que el güey me dijera, Marta Villalobos, ya escribiéndolo en su casita, que me lo dijera de frente. Sí, porque, güey, si estamos cotorreando, o sea, me das chance de réplica. Y de eso se trata de cotorrear, güey. El chance de réplica. Si no, solo está haciendo un tonto. Sí, sí, aparte, me da chance de salir en sus fotos así, güey. O sea, si un día la reinota quiere insultar a Lando, todo el derecho del mundo porque hay derecho de réplica, ¿me explico? Sí, no. Si la reinota un día quiere insultarme, güey, sin pedos, güey. Cuando quiera, nomás que el martes y el miércoles tengo ocupado para los jueves, podemos ir a comer pan. Creí, creí, creí que podía redimir esa situación. No, no es cierto. Oye, reinota, ya. La neta, te digo cosas porque me gustas. Ya, basta. Basta, pero no, o sea, yo creo que el llevarse pesado es sabiendo que hay derecho de réplica. Claro, no te vayas a ofender, ¿no? O sea, señora, a ver, una disculpa a la señora que le dije que estaba absolutamente cerda. O sea, neta, perdón, yo en ningún momento, pues, me gustaría como ofenderla o hacerla sentir mal. O sea, jamás la pondría en una situación como la tiene sus arterias. O sea, yo jamás la trataría mal, ¿sabes? La neta. Solo eso, cuando quieras, quizámos. Sí, o sea, es eso. O sea, yo, si llega alguien en silla de ruedas y me insulta, debidamente. O sea, debidamente. Lo empujo. Le pongo el pie. Le quito el freno. Le quito el freno. Me rompo la gasolina. Lo reto. Un partido de futi y nos arreglamos. Le echó el suque en el tanque. Le echó de la magna. Síguele, cabrón. Te robo los tapones de las ruedas. Sí, o sea, sigue un autista a insultarnos. Le digo, no me grites. No, no me toques. Fíjate, te voy a decir una cosa. Que no creo que ninguno... A veces sí. A veces como que los pandemoníacos te insultan. Pero bonito. Para quedar bien, güey. Ah, sí, también. Porque creen que es cool. Porque creen que es cool o porque les hace chistoso que tú me digas cosas. Ajá. Que lo mismo. O sea, yo le digo hablando que está todo imbécil porque... Soy su mejor... Nunca me dice eso. Soy su mejor amiga, güey. Tengo ese privilegio. Pero porque soy yo. O sea, porque soy yo. Porque viene de mí, ¿sabes? O sea... Oiga, yo no le permito a nadie que me diga imbécil, ¿eh? Ni a nadie sin nadie, ¿eh? No, porque es pasada. Total, ¿tú qué? Imbécil. No, no, no puedo. El puto Alan, güey. Dice que sí puede ser mi imbécil. No, no, para nada. Nadie me diga imbécil, ya. Ya. Es que es el pedo, güey. Mincha gente, güey. Les dices no y parece que les dice es rompeme las pelotas, hijo de tu puta madre. No lo siguen haciendo, pero sigue que uno se... Desahoga, güey. Y la neta, la neta ya que... Hay antecedente. Si dicen, ¿pero por qué me isilto? Ay, es que no aguantas la comedia. Es que se trata... Es que no se trata de aguantar o no aguantar la comedia. Es que yo jodo a la banda, güey. Que yo tengo... Yo espero una réplica, ¿me explico? O sea, yo chingo a quien yo digo que me puede chingar de vuelta. Aparte somos pobres, güey. Sí, güey. Duele más, ¿no? O sea, que te diga Juan 23, diga mamás. No soy en un... Ya como youtuber, le dices... Ay, me duele. Estoy en Egipto, bro. Me voy a comer al restaurante pinche Luisito Comunica. Ahorita vengo, güey. O sea... Pero sí. No tenemos yate, güey. No tenemos un yate donde leer sus comentarios todos. Solo piensen, pendejos, cuando nos dicen... Ey, putos imbéciles. Luego estamos leyendo comentarios y comprando un tamal, güey. Y bien pinte, güey. O sea, vencela a ver. Güey, luego estoy despertando. He tenido este pésimo hábito de despertar y lo primero que hacer es... Jalármela. Yo también he estado de mal con eso, güey. Jalármela mismo en los comentarios. Dígame, dígame, cerdo. Dígame, imbécil. Escúpanme. Escúpanme. Bueno, a veces sí me gusta. Pero solo... Pero en persona. Sí. Pero en persona. Aquí. A mí me gusta que me escúpan aquí. Qué mal, güey. No, no es cierto, no es cierto. No, a mí me gusta que me hagan sonreír. ¡No mames! Estar feliz, digo yo. A mí me gusta convertirlas en vietnamitas. Qué pésimo. Qué pésimo. Qué mal, qué pésimo. ¡Mi mamá ve esto! ¡No mames! ¿Por qué lo ve? Pues por chismosa. No le gustó. No, ya mamá. Ya te dije que no te invito aquí. Si me quieres ver en la casa, yo te visito. Y dice, una vez me voy a comer con mi hija. Y está abriendo el programa. Y yo, a mí me gusta que me escúpan en la panocha. ¡Que me va a sonreír! No, mamá. Mamá, guarda tu sope el otro día. No sé si llega un punto en el que te has humillado tanto que ya no importa tanto. Pues ya no importa. La neta, o sea, ya ha pasado. Ya la gente sabe que me pararon el ano. Sí, güey. Ya la gente sabe nuestros problemas. Si la cagamos en algo, lo ponemos en un calendario. Todo el mundo lo sabe, güey. Todo el mundo lo sabe, cabrón. O sea, si la cagamos en algo, ya todo el mundo lo sabe, güey. Sí, güey. Está la verdad. El otro día, o sea, me daba mucha pena decir que tuve herpes en la boca, güey, a reírse la operación de muelas. Y el otro día solo salía a decir como, ay, tengo herpes, pero no herpes de zorra. Pues tampoco se pasen de verdad. O sea, tampoco sean así de, quédate, 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 quédate. No, a mí también me dio el sidita, ¿eh? A mí también me dio el sidita y yo sé lo que se siente. Pero, güey, está bien triste porque no sé si te, o sea, siento yo que si tienes herpes de zorra, güey, dices, bueno, sé de dónde lo obtuve, tal vez me lo merezco, ¿sabes? Sí. Pero si no trabajaste por ese herpes de zorra, güey, solo llega a ti, es como, no obtuve el beneficio de la zorrez, o sea, no se la mame a alguien súper increíble en algún baño portátil y ahora tengo esta mierda en el hocico. Mi mamá dudó de mí, güey. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿te dices que, cuándo dices que te salió? Porque eso también sale por otras situaciones, ¿eh? Yo, así me dijo mi mamá. Dímelo a mí que soy soltera. ¡No! ¡Mamá, no! ¡No! Yo no fui mamá. Mamá. Mamá, todavía la herencia es para mí. Ay, no mames, sabes que no. Sí, tal vez no. Sabes que no, güey. Sabes que no. Sí, no, mi hermano es increíble. Yo no tanto. Es lo mismo que sufro yo, güey. Es lo mismo que sufro yo. Pero X. Bueno, ya empezamos el tema porque ya es tiempo. Solo antes quiero decir. Chinguen a su madre todos, ¿qué? No, ¿qué pedo con la guanábana, con el jugo de guanábana? ¿A poco no parece semen? Sí. ¿Pero es mi favorito? Ya, basta. El día de hoy no hay folder porque se nos descompuso la impresora, entonces voy a fingir sorpresa. Marilyn Monroe. Está horrible, güey. Y todos en su casa. Esperando el folder, güey. Además me encanta que fingimos sorpresa cuando literalmente el título dice qué mierda vamos a hablar, ya sabes. Totalmente. Y la gente todavía se queja todavía después de no sé cuántos programas de que no hablamos del tema, cuando ya saben que esta es la fórmula, quejarnos de nuestras frustraciones porque no podemos ser un psicólogo y medio hablar de un tema y ya. Yo estoy listo para hablar de Marilyn Chiquita Monroe. Yo también porque es una, literalmente es un PowerPoint. Güey, está verguísima. Güey, yo les voy a escribir lo que viene, ¿eh? En este momento en el PowerPoint viene dos caritas y un texto de título y la neta sí puso hasta fotos, güey. Te pasas de verga. ¿Qué te pasa, güey? Además, no es porque tiene derechos de autor y busqué en Canback Marilyn Monroe y me dieron una pirata. Esto no es lo original. No mames, o sea, es una Marilyn Monroe falsa. Ay, es mentira. Es de mentira. Es una actriz. Sí, sí. No manches. Bueno, le quise dar esta vez una introducción distinta, entonces imagina que no sabemos nada de este tema, ¿ok? El 5 de agosto de 1962, la actriz estadounidense Marilyn Monroe, el gran mito erótico de los años 50. ¿Qué putas estás hablando? No sé nada. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no sé nada? Fue hallada sin vida en su casa en Hollywood, aunque el forense dictaminó que la actriz se había desvivido. Con una sobredosis de somníferos, las causas de su muerte permanecen aún confusas. Se aprecian algunas contradicciones en el informe médico de su trágico fin. ¿Cuándo murió? El 5 de agosto de 1962. Ah, no, tiene rato. Ya tiene rato. No, ya tiene ratito. Ya tiene ratito, pero antes de... Nadie no estaba en la cuarta de Michin, ¿no, Diego? Antes de llegar a nuestro evento canon, te voy a dar un contexto de quién es Marilyn Monroe, porque, pues no sé, según es importante. Sí, sí lo es, ¿no? Bueno, bueno. ¡Hichirruca! No, la madre mía. No, la madre mía, no mames, no. ¿Cómo que es? Norma Jean Mortenson es el nombre de esta persona originalmente, nacida el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. Se le puso el nombre de Norma Jean como homenaje de su madre, porque fueron como sus actrices favoritas. O sea, Norma fue, creo que, algo de un... Norma, que no puedo pronunciar el apellido, por supuesto, no lo voy a intentar, pero Norma Talmich o algo así. Talmich. Y Jane o Jean o lo que sea, pues otra actriz. Pantalones. Cuadrados. Fue dada en adopción a las seis semanas de nacida. O sea, nació un bebé, literalmente tuve las fotos de Marilyn Monroe de bebé, y es un bebé Gerber, y, güey, o sea, en vez de la señora... ¿Sis semanas cuánto es? ¿Mes y medio? El biólogo sabe. Mes y medio, cabrón. Mes y medio, güey, y pues como... Pues sí, hay una adopción. No, pues hay güeyes que se encariñan con una morra, güey, en dos días, güey. En dos días, cabrón. Que no pasen... Sí, no, no viajes, güey, en dos días. No, hijo de ese otro... No, ya. No. El Alan, el Alan. ¿Cuánto pasó, Lala? Dos meses. Nah, más que una Marilyn. Más que una Marilyn. Ya, ya, ya... ¿Cuántas... Más que una Marilyn. ¿Cuántas Marilyn llevan? Sí, ¿cuánto te encariñas con un hijo? Me dijo, mes y medio, no. La verdad. La verdad, eh. Ay, no. Si no hace tanta gracia, yo el bebé no lo quiero. Todo pelón y comien. Nomás come la bebé. ¿Ni dientes tiene? Me compro un abuelo. Me trajo un viejito a vivir a la casa. Si es así. Fue en adopción y, pues, gran parte de su infancia, pues, estuvo entre casas adoptivas y, pues, orfanatos, básicamente. Fueron como, en total, prox, como de unas doce casas que le tocaron. No mames, o sea, estuvo cambia y cambia y cambia. Pobre morra. Sí, güey. Sí, o sea, pues, pues, así, güey. No sé, o sea. No, no, no tenía dónde, no tenía lugar. No, no tenía, pero también su jefa, güey, estaba bien rara porque eso es a dónde voy. O sea, ¿quién da a un bebé de un año, de qué? ¿Cuántas maras le has hecho? De seis semanas. ¿Mes y medio en adopción? Bueno, pues, la jefa también estaba como con pedos. Pues, se rindió, ¿no crees? O sea, ¿no ha pasado? Güey, ¿de qué fácil rendirse, güey? Tengo amigas que se rinden menos en el amor, güey. O sea, no mames. Es que mes y medio sí es algo. Güey, es que ¿cuánto te tardas en hacer un hábito? O sea, 21 días. ¿Mes y medio que te estén mordiendo la chichi? Sí, duele. Sí. O sea, como, imagino como morra. ¿Mes y medio limpiar caca si te hartas? Sí, te hartas. Mejor lo limpias cada cinco días. Ahí lo vas dejando. Ahí. Mejor le ponen su cajita de arena. Ya ves que los niños, ¿no? Le ponen su cajita de arena. Ya. Ahí estás, güey. Pero se hacen de su caca, se la comen. El pedo con la mamá, güey, es que deja a Marilyn como a su suerte y eventualmente ella, pues, ingresa en un hospital de salud mental. ¿A quién? ¿A Marilyn? A la mamá de Marilyn. No mames. Porque, pues, güey, tenía esquizofrenia paranoide y estaba bien triste y tenía como peditos. Entonces se queda en una asociación. Güey, entonces yo lo veo bien que no la haya dejado un mes y medio, güey. Pero, güey, es que el pedo fue que tampoco la dejó ser feliz a la verga porque estuvo en un montón de casas y estábamos viendo que en una de esas casas llegó la señora con una bolsa a quererse robar a su hija otra vez. ¡A la verga! Ok, ya el gobierno se lo ha quitado y ahí va con su bolsa de Soriela a robársela. Este es mío, ¿eh? No mames. Oye, que me recuerda mucho a las viejitas. ¿Te acuerdas que hablamos? Ah, sí, lo hablamos en algún lugar prohibido. En algún lugar porque en vivo. En Ciudad de México. Que también la intentaron pasar de una cubeta. En una cubeta, cabrón. De un cubeta momento. En una cubeta. Cubeta momento. El cubeta momento. El cubeta momento. ¿Ustedes no sabían eso? Que a la viejita la trasladaron en una cubeta cuando era bebé. Ajá, o sea, como para saltarla de un muro a otro, la pusieron en una cubeta y la aventaron, güey. La aventaron, cabrón. Sí, güey. Sí, güey. Sí, fue... Cubeta momento. Sí. Cubeta chal. Cubeta chal. Pues sí, también, o sea, no sé. Pinche vieja loca. Sí, güey. Si ya se estaba robando a la niña ya estando en otro hogar. Sí, güey. Si es una mamada. Que también en ese hogar era como medio feliz, la morra. O sea, como que ella la estaba pasando chido y cuando se la llevó, pues eso la... O sea, la regresó otra vez a un orfanato y a pasarla de la verga y así. Entonces, en una de las... Un chingo casas en las que estuvo, o sea, Marilyn como que... Hubo una señora que fue importante para ella, que obviamente no guardé su nombre porque no me pareció tan importante, que le presento el cine, güey. Le presento el cine. No, no es nada importante. No, no. Es que quería sintetizar, pero todavía no aprendo. Perdón. Pues me estás diciendo que esta fulanita un día le enseñó amores perros a ella. Digo, esto es cine. Joder. Joder. Esto es cine. Esto es cine, cabrón. Señora influencer. Joder. ¿Ya la viste, güey? Dicen que está buenísimo. Que está cabrona y el pedo. ¿No la has visto tú? No, yo tampoco. Hay que verla, güey. ¿Ya viste Tierra de Osos? No. Ah, está buenísimo. Décimo. Total, güey. Ella sabe por qué se lo digo, güey. Sí. Ella es súper sable, güey. Y tal vez algún pinche psicópata que se sabe todos los episodios de memoria, también sabe por qué le digo. Total, güey, que pues esta señora le enseña el cine y dice, joder, pero qué sé de ser artista. Y como que la Norma, en ese momento Norma, dice como, güey, qué cabrón. Norma es Marilyn. Sí. Ah. Norma, mejor conocida, como Marilyn. Marilyn Monroe. Todo su nombre. Y total, que pues dice como, güey, yo quiero ser esto. O sea, yo quiero ser una estrella de cine y la fama y todo ese pedo, pero se queda como un anhelo de morrilla, güey. La cosa es que nunca encontró hogar. Toda su infancia estuvo como del tingo al tango, así como en cosas así como, pues, ¿con quién se queda el perro? Así Marilyn, pues, o sea, de todos lados, todos lados. Hasta que a los 16 años, güey, lo hace cabrón esta morra y dice, mente de tiburón, me voy a casar. Entonces. Se casó, pero para ya no estar en orfanatos. Ajá. Marcada la inestabilidad emocional y la pobreza, a los 16 años, Marilyn decide abandonar sus estudios y, pues, entró a una planta de construcción de aviones. En la misma fábrica conoce un mecánico de 21 años llamado James Dougherty, con quien contrajo matrimonio el 19 de junio de 1942. ¿Construía aviones? No, ella no construía aviones. Ella solo, o sea, el otro vato... Ah, mecánico de aviones. ¿Sí? La lectura con mi hermano. Ay, no. Manchis. Mi hermano usa esos mismos vestidos. Mi hermano también le cantó. Mi hermano es fan del Tematch, güey. No. ¿No vio qué? Es fan del Tematch, güey. No, güey, no, déjame contarte algo que pasó. Échale. No, eh, subí una foto con el Tematch. Sí, sí, sí. Pero en, en, a ver, es que no hay contexto en esa foto. Ajá. Solo salgo yo así. ¿Eh? Como salgo en todas las fotos. Ah. Y sale el Tematch con una cara... ¡Qué asco un gay! ¿Vale, este yo? ¿Yo me hago para acá? A ver, ¿ya? ¿Listo? ¿Así? Entonces me cogí el Tematch. Eh... No, estaba, estaba el Tematch invitado a la hora feliz. Súper rápido, lo voy a resumir. Ajá. Se invitó a la hora feliz y yo eché algunos rematillos así como... Él dice que hace la... ¿Cómo? La Tokyo Special. O sea, basada en... Tokyo se llama su gato. Y la Tokyo Special es un curso para aprender a mamar pucha, güey. No. Él te da un curso de cómo mamar pucha, güey. Y yo le dije... ¡Ah! ¡Ensayó con el gato! Ja, ja, ja. Y yo reí. Y todos nos reímos. Pero yo sí lo sentí como de... Ja, ja, ja. Ajá. ¿Qué rico? Ja, ja, ja. Ajá. Entonces al final yo le pedí una foto, güey. Y dijo... Sí, sí, sí. Y sale la foto así. ¡Ah! Así como emperrado. Y yo salgo así. ¡Bling! Y dije... Se me hace bien cagado que el temach salga todo emputado en mi foto. La voy a subir. Y puse... Aquí con Marta Villalobos. Y que el temach... Sube su... Tu che, tu che, güey. Sí, es buen comediarte, hija de puta madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y total, subí esa foto y dije... Aquí yo y tu temach sonriendo para la foto. Y yo soy el único que me ríe. Que me río. Entonces dije... Ay, van a entender, ¿no? Van a entender mi pinche chiste. Ah, pues resulta, güey, que me bajaron seguidores, güey. Y un montón de morras me pusieron así corazón roto, güey. Y me pusieron así de... No, nos traicionaste, no sé qué. Como el más machista de México. Y yo así de, güey. Ni siquiera sé cómo se llama realmente. O sea, yo solo sé qué es el temach. O sea, no es mi amigo. ¿Sí me entiendes? No le rendí tributo. Inclusive le hice hasta unos chistecillos. Y no mames, borré la foto. ¿La borraste? Primer foto que borro, güey. No mames. ¿La borré? De Instagram. Porque en Facebook todos me ponían... ¡Uh, uh, uh, uh! No lo puedo creer, Lando Ibarra. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer. Pero solo decirles eso. O sea... A ver, es que yo genuinamente... Genuina... Es genuino. O sea, no es de... Me estoy queriendo hacerle interesante. Es que genuinamente nunca he visto un video del temach. O sea, yo la única vez que supe de este pedo fue por los chistes que hacían del modo guerra. Que genuinamente ni siquiera sé qué es el modo guerra. Y solo porque una vez alguien me intentó explicar que así como existen las mujeres de alto valor, como que este cuate trae la contra de hombres de alto valor. Los princesos. Que conlleva ese pedo. Que cuál es el discurso alrededor de... No tengo la más mínima idea. Entonces, no lo sé, güey. No lo sé. No podría enojarme personalmente por eso, pero... Es que no lo has visto. Por eso sí te enojarías. Sí, sí está pendejil. Pues dicen que estás pendeja. No sé. O sea, no tú, todas las mujeres. Y tú. ¿Qué dijo de mí el temach? No, no, no. Sí son muy así, ¿no? Sí, dice el temach que te voy a hacer la verga. Así es que usan los vatos. Ah, pues con razón caí mal. Yo todo imbécil. Yo todo imbécil. Ah, eso me dijo. Ah, sí, ¿qué más? No, pues tiene muchas... O sea, hay algunas cosas que ya estando del lado de los hombres dices... Ah, eso sí pasa. Pero también tiene otras cosas que... No sé, güey. No toda la información va a servir para todos los hombres. Hay algunos que son re temachistas. Y les vale verga. Y si les dices eso... Ya ves, pinches viejas... O sea, ¿eso qué, güey? Eso no... Eso no tiene que... O sea, yo creo que toda la... Mira, el pinche Diego es un pinche machista de mierda. Biólogo, güey. Dice, no hay más sexo. ¿Cómo? Es que no veo, güey. ¿Qué dijo ese pendejo? Ahorita que te veo, hijo de tu... Ahorita que te encuentre. Ahorita que te encuentre. Güey, un día deberíamos hacer un reaccionando a videos de esa índole. La verdad es que me parece muy, muy raro. O sea, yo seguía antes, 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 seguía por accidente, güey. Como que me confundí. Y creí que era una cuenta... Te estás, te estás vulnerando mucho. ¿A quién seguías? Ya me dio miedo, güey. ¿A quién seguías? No, pues es que a ver, o sea, yo seguía una morra porque yo creía que era de estas cuentas de empoderar morras. Pero ya después la dejé de seguir porque estuvo raro. De una chava que se llamaba, creo que Alexandra, que decía como, güey, los vatos solo sirven para que te den dinero y no sé qué. Y el pedo. Y dije como, wow, 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 chica. ¿A dónde tan yo? No, no. Es el problema, te maché. Es que, por culpa de gente como esta, el te maché. Pero, güey, o sea, yo supe de la existencia del te maché porque esa morra se empezó a pelear con el te maché, güey. O sea, es como el te maché mujer, güey. Sí, sí, sí. O sea, daría cabrón reaccionar a la versión te maché. La panoche. Está malísimo. Es malísimo. O sea, ni siquiera está bien. El te maché y la panoche. Qué mal. Comedia. Comedia. Tranquilo. Buscaban comedia. Aquí hay, ¿eh? Aquí hay comedia, ¿eh? Tranquilo, Polo Polo. Tranquilo, Polo Polo. Estoy en estas manos. Tranquilo, Polo Polo. La comedia. No, es que le doy un Jaime, era un chiste. Pésimo. 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 Qué pésimo. Terrible. Es que no está bien. No lo respeto. No está bien. Ya, Polo Polo, ya está muerto, muerto. No digas eso, eso. ¿Por qué, por qué? No digas eso, eso. Que te demanda el chavo de lucho. Ay, no. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? Pésimo. Entonces, pasa la Marilyn, todo bien, se casa, o sea, ella de 16, se casa con un batillo de 21. No le dura mucho el pedo, porque a los cuatro años se divorcia. ¿Por qué? Porque ella estaba existiendo en algún momento y literalmente, ¿sabes? Como que siento cuál es el equivalente de Marilyn. A lo mejor me fundan ya, no importa. Como que un María Félix. Una caca. A lo mejor me fundan. Una pendeja, ¿no? No, no. Como que... Como María Félix de Estados Unidos. Ah, ándale. O sea, como que la vieron muy bonita y le dijeron, ¿por qué no te dedicas a esto? Y como que ella dijo, ah, pues va, ¿sabes? Lo mismito. Marilyn bonita, Marilyn del alma. Mari bonita, también esa es Mari bonita. Entonces, pues total, llega un fotógrafo y le dice, güey, estás bien chida. Déjame tomarte unas fotos. Uy, ¿sabes quién aplicaba esa antes de tener novio? No sé. Oye, ven, toma unas fotos. Aquí en mi cuarto. Estoy haciendo aquí algo artístico. Voy a llenar de chichis toda una. ¿Si tienes unas? Ah, ya no, ya las borré. Desde el domingo las borré, dice. No, pues tal que el fotógrafo la descubre y le dice como, pues oye, debería ser modelo. Ja, ja, saludos. Y la morra dice, órale, va. Entonces, como que la vida le cambia cuando la revista Young se fija en ella y le propone posar como modelo. Entonces, sale la portada de la revista Young y sale la morra como, pues así, en actividades de... O sea, me estás diciendo que si un güey llega y le dice a una morra... Que puede o no estar bonita. Debería ser modelo. Luego pasa que hay modelos... Ahí... Promocionando Nike, pero deberían promocionar carnitas Doña Lupe. Qué... Qué fea... Qué fea persona. No conozco tu referencia porque yo he bajado una piedra, pero... Claro que la conoces. Eres un monstruo. No está bien y no lo apruebo. Ella sí lo aprueba. El perra... No digas también, tú cállate. No, fuerte. No. Ya, ya, ya está. Ya no voy a hacer chistes. Ya no voy a hacer chistes de gordos. Me siento muy mal. ¿Te sientes mal? Ya soy parte de Zenichos. ¿Te sientes muy, muy mal? Pues se la corré. Martes, miércoles, jueves, tengo ocupado, pero el viernes podemos invitarla a comer pan. No te quiero. ¿Qué me hicimos? Está bien. Ya pasemos, ya. Ya, ya. Está bien, güey. Total, llegó, le dijeron, oye, estás bien guapa, debería ser modelo. Lo que sí quiero decir es que hay unas morras que no deberían ser modelo, ¿vale? Ok, yo no debería ser modelo, ¿vale? Yo lo acepto. Y lo soy. No, lo acepto, no, lo acepto, lo acepto. No soy modelo. Pero hay unas, cabrón. Hay unas, güey. No, se pasan de verga. Morra. No quiero ser grosero, ¿ah? No quiero ser grosero. Estoy a punto de ser groserísimo, ¿verdad? Sí. Dejando en claro que yo no soy fan del T-Match. Dejando en claro... ¿Qué p*** te va a comprar tu OnlyFans, mamona? ¿Tienes 100 seguidores? O sea, nomás quieres, o sea... Sí. Tengo el pezón más lindo yo. O sea, ¿sí me estoy considerando? ¡No! Pandemonio Podcast, hoy voy a enseñar el pezón. 2.99 en mi... ¿Quieren verla? El Alan se la hizo como que se la jaló. ¿Qué le pasa? No, estamos con el tema, güey. Sale esta morra, sale la portada de la revista Yank, le va cabrón. Y entonces como que llegan otras personas a decir, ¿quién es esa muchachita la de la foto? Y dice, o sea, se empieza a hacer como este pedo. Entonces salta la fama y en 1945 ya era conocido como el sueño... Ya era conocida como el sueño de los fotógrafos. Y apareció en 33 portadas en revistas nacionales. Entonces ya... Salió bien en una y todo el mundo se la quiso tomar la foto con él. O sea, sí, llamarle fotos. Ajá. Sí, se volvió como así el crush de los fotógrafos. Total, que la morra, ¿cómo nace Marilyn Monroe? Nace Marilyn Monroe porque la morra empieza a agarrar como fuerza, auge, y entonces se agarra a una manager. Cuando dices nace Marilyn Monroe, te refieres a la actriz, el personaje. El personaje, allá voy. Llega una manager, toma a Norma y le dice, güey, tengo unos perros tipsazos para ti, hazte rubia. O sea, ¿no era rubia? Era castaña, güey. Era castaña y tenía el pelo medio. Entonces le dan como este look más atrevido y empieza a estar en este pedo. La cosa es que la morra le empieza tan chido en modelaje que le ofrecen como estar de actriz y entonces entra a Fox pues a hacer unas películas, pero entra como de extra. Películas muy olvidables, no le pagan lo que es, no es acreditada como debe. Yo no me acuerdo de una película de Marilyn Monroe. Yo nunca vi ninguna de Marilyn Monroe. O sea, creo que también no era nuestro cine. Yo sí vi una, donde van en un tren. Eso me acuerdo, pero porque la escuela de cine me la pusieron. O sea, no es como que yo diga, uy, vamos a ver. ¿Qué estará haciendo Marilyn Monroe ahorita? Quiero ver cómo está esta chubi ahorita. No, no he visto. Pues güey, o sea, sí, yo nada más lo vi con la de esta escena como, no sé qué película sea, de que está como toda vestida de rosa y solo dice que le maman los diamantes en una canción. Es como música. Pero como su escena más famosa no es la del vestido. Ajá, también es una película, pero... Está como, así como... ¿Cómo se llama esa película? Alan debe saberlo. La Panoche Caliente, algo así, ¿no? O sea... Sí, lo puse en datos que creo que no me importa. Total. Empezó a hacer películas después de ser modelo. Exacto. Total, que la morra está en ese rollo y solo está como extra, le dan su dinerito y se pone a estudiar como más chido y entra a estudiar como un poquito de actuación, está en ese rollo. Ok. Y también aprendió un montón trabajando en Fox como extra, entonces por lo menos ya te sabía decir un diálogo, ya sabía estar en cámara, ya sabía cómo funcionaba una producción. Entonces como que, pues nada, empieza a despegar más a la fama, le ofrecieron como dos contratos, uno de otra como empresa de películas, por así decirlo, y Fox, ella decide como seguir con Fox y Fox le empieza a sacar películas y películas. La cosa es que la morra, pues se rifa. O sea, en alguna otra película estuvo interpretando a... ¿A quién? Pues a una señora que estaba como muy triste, muy sola y tenía que cuidar a una niña. ¿A su mamá? Casi, casi no. Tenía que cuidar a una niña, pero esa niña como que le impedía pues salirse a ligar a un batillo o algo así. Y entonces en el drama le dice que va a hacer lo que tengan que hacer, si destriparla o lo que sea para poder lograr su cometido. Totalmente ficción esa película, ¿no? Sí. Porque a mis primas nada las ha detenido, cabrón. A mis primas nada las ha detenido. Tienen miles de hijos y siguen puteándolo. Entonces, un saludo a mis primas. La película se llama La tentación vive arriba. ¿La tentación vive arriba? Justo, que entonces la morra empieza a sacar más y más películas. Le va chido. Y para esto, tres matrimonios más. Que genuinamente es que sí es información importante si te gusta Marilyn Monroe, pero a nosotros no nos sirve porque nosotros vamos a lo que empezamos. ¿Por qué se murió? O sea, le iba a decir algo súper machista, güey. Es que el temachi me tiene bien pendejo, güey. Sí, amigo. Me tiene bien mal, güey. Temachi, ¿verdad? No, yo te quiero mucho. Este, total. ¿Estás teniendo un problema con tus diapositivas? Un poquito, pero ya me acomodé. Ah, bueno. Entonces, pues sí. Bueno. Tuvo muchas películas. Se la pasó bien chido, no sé qué. Y, pues, te dio otros esposos. Los matrimonios no le duraban mucho, pues porque, güey, eres un ícono, eres un sex symbol, güey. O sea, y para esa época, un vato no podía aguantar estar con un sex symbol, güey. O sea, es como todos se tiran el perro, que era una mujer tradicional, güey, de casa. Si no, yo no aguanto una normal. Qué terrible, güey. Pero, güey, o sea, en ese tiempo, pues, querían mujeres para que estuvieran en su casa haciendo nada. Sí, ok. Comunidad machista, ¿no? Y Marilyn, pues, estaba ahí estando deliciosa al lado de un chingo de vatos sabrosenosela, güey. O sea, no duró mucho esos matrimonios. Y luego la mandaban, no sé si esto es verdad, o me lo estoy inventando, pero la mandaban a que alentara a los militares, según yo. Eso, como con el Capitán América, que la mandaban a ella, güey, así como a cantar y la verga, para los militares, para que... Ajá, sí, allá voy. Ah, ok, pensé que... Pensé que solo estaba dando un dato útil. Ah, no, 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 gracias, Llan, no. Es muy útil. Ah, papito, tú di mamadas. Tú interrumpen. Yo no doy el tema, tú interrumpen y mamadas. No, pues, total, güey, que pasa este pedo, le va bien en las pelis, justo por la peli esta de la ex. Ah, pedo. La escena en donde se le levanta el vestido y todo este pedo es lo que le genera un divorcio, porque el vato le dice como, güey, es que, no, o sea, esto es muy sexy, o sea, basta, detente, oh, basta, no puede ser mi esposa. Le dio celos. Sí, le dio celos y la dejó ir, básicamente. Entonces, pues, al final se quisieron mucho, creo que era un beisbolista y todo el rollo, pero, pues, esto siguió marcando como que la Marilyn, pues, sí estaba cumpliendo su sueño, era lo más famoso de todos Estados Unidos, pero, pues, güey, depresión y todo el pedo. La cosa es que la morra pasándola muy mal. ¿Eso pasa? Yo diría, ¿no? ¿Qué? Que todos vean que te va bien. Que más poco te vuelves más triste. ¿Y quererte matar a la verga? No lo sé. No lo sé. Eso no pasa. No. No creo. No. Hay que escuchar nirvana, ¿no? Para abrir la mente. Para abrir la mente. Llegar más lejos. Llegar más lejos como a la pared. Sí. Chale. Oigan. Cuando nos vayamos a morir nosotros, se van a burlar, Liz. Sí. Sí se van a reír un montón. Sí, sí se van a hacer chistes. Sobre todo si nos morimos de una manera humillante. Sí, cabrón. Yo estoy a punto de morir por cosas del ano, güey. ¿Tú crees que no me hubieran hecho mamadas? Uy, güey, claro que sí. Claro, güey. No, pues, claro, güey. Culo el que se muera. Entérralo boca abajo. Por ir haciendo lo que más le gustaba. Cangrar por el culo. No mames. Brutal. A ver. Pues total, güey, que... Pues este pedo pasa y entonces la morra empieza a estar así como teniendo un montón de fama y ya tiene como un estatus. Voltea a ver, güey. Y dice, no mames, que todos ganan más que yo. ¿Acaso es porque soy mujer? Y total que la morra le dice a Fox como, güey, ¿por qué no me subes el sueldo si yo estoy cabrona, güey? Lo estoy haciendo cabrón y todo el país. La gente ve la de esta por mí, güey. A Simón y les estoy dando buen de vistas. ¿Qué pedo, no? ¿Por qué no me están dando más dinero? Por ser mujer no le dan oportunidades. Y Fox le dice, pita, güey, tú la batraste en una peli y la vas a hacer cabrón, güey. Entonces la morra dice como, ¿cómo qué? Y Alicia dijo, ¿qué? ¿Qué puede hacer eso? ¿Y con cuántas despensas te pagan? Patrón, ¿cómo podrían castigar? Terrible, güey. Pues total, güey. Acá en el distrito. Total, güey, que la morra, pues, entra ese pedo, güey, y le dicen como, Nell, güey. O sea, y la morra dice como, güey, quiero otros papeles. O sea, básicamente mis papeles en las películas radican en que yo estoy bien buena, llego y me cojo al prota. Eso es como lo que hago en todas las pelis. Sí, es muy de Hollywood, ¿no? Sí. Y los directores dicen como, pues así estás haciéndolo, cabrón, mamita, tú síguele. Y le dice, ¿sabes qué, güey? Te voy a renunciar. Y renuncia con Fox. ¿Neta? Renuncia y Fox hace una... Se hace presidente. Comió y se fue. Comió y se fue. A ver, come si te vas, le dijo. No mames. El Twitter de Fox está muy chistoso, güey. Siempre. Deja de ser gracioso cuando sabes que fue presidente de México. Sí, güey, sí, sí, sí. O sea, diciéndole mujer a Claudia Sheinbaum, güey. Nomás porque... Sí. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? O sea, no sé si fue a Claudia Sheinbaum o fue a Xochitl o no sé a quién fue, güey, pero de que básicamente la está insultando por ser... Ah, no, a Mariana Rodríguez, la... La fosfo-fosfo. La fosfo-fosfo. No sé qué pasó. Que, por cierto, si ocupas que alguien te limpie tu casa. Ay, estoy pendiente. ¿De qué mal, güey? Si alguien te pula tus tenis y quede fosfo-fosfo. ¿Se ocupas de un nuevo chofer? Si quieres que bombardemos las nubes, bebé. Yo por ti. Si quieres que tú, yo y Elon Musk... Si quieres hacer fraude electoral, nena. Cuando quieras, ¿no? Si quieres agarrar a un niño huérfano para hacer campaña conmigo, cuando quieras, ¿eh? Ay, güey. Pues total, güey, que Fox, la cadena, sale, hace rueda de prensa y dice, ¿saben qué? Está de la verga trabajar con Marilyn Monroe. Nadie trabaje con Marilyn Monroe. ¡Qué asco, Marilyn Monroe! Como el chavo al Kiko. Sí. Solo a Marilyn, pues, estaba preciosa, güey. Y tenía toda la atención de todos encima. Entonces, ella hizo su propia rueda de prensa y dijo, Nel, pasó este pedo y este pedo y este pedo. Qué chido. Es pita, güey. Entonces, en ese momento, la morra no traía empleo y como que la habían bloqueado un poquito el cine. Pero fue cuando justo estaba todo el conflicto de Estados Unidos con Corea. En Corea, algo sucedió en Corea. Es lo que yo recuerdo. Ah, ¿no? ¿En Corea? No, Vietnam. Pero ella se fue a hacer su... O sea, no sé si la base estaba en Corea, pero sé que va a Corea. Ok. A entretener militares. No mames. Entonces, la mandan para allá a entretener un montón de militares que tenían todo el estrés del pedo. Ajá. De ahí viene como ese pensamiento que tenía. Justo. Que en ese momento, pues, la morra te digo que todavía seguía casada. Su luna de miel era en Japón. Y se sale de la luna de miel por ir a chambearle allá a Corea. Y pues, por eso el otro, el lo que también le dicen. Oye, también, ¿eh? Sí. Así si me dejas con el pito todo parado y te vas de mi luna de miel, obviamente. Oye, ¿y a dónde vas? Con un chingo de militares. No, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. O sea, sí. Sí, oye, también. Aquí, güey, un gumbang masivo. Gracias. Sí, sí. Acabo ya que me vean el culo. Que eso está bien. Te amo. No pasa nada. Te amo. Pero de que te dejes a tu novio. De la luna de miel. De la luna de miel. También, güey. No, güey. Todo desmielado. No, gracias. Sí, güey. No, güey. Pobrecillo morro, güey. Pues, güey. Total que eso le hace como una campaña de imagen cabrón a la morra. Porque, pues, güey. O sea, tú sabes que en Estados Unidos los militares eran como... Sí. ¿Eran? Bueno, son. Lo son. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la maldita razón. Entonces, la morra como que, pues, Fox dice... Los gringos. Güey, qué horror los gringos. De verdad, eh. O sea... No tenemos visa. No, qué horror los de antes. Sí. Y también los que van a Tulum. También los que viven en la condesa. No puedo creer. Y también los que viven. No puedo creer. No puedo creer que hace unos cuantos años era como... Regresate a tu país mexicano y no sé qué. Y el pedo. Y están aquí rodeando de lo que más odian. Sí, ¿verdad? ¿Qué pedo? No, qué tanto que los odiabas y que... Que solo veníamos a robarle sus cosas a su país. Sí, ¿no? Hijos de perra, güey. Yo no los veo aquí sentaditos en su cactus, ¿no? Si bien dicen que lo que te choca... Lo que te choca, te checa. ¿Qué? Fuck you. O como dicen los gringos. ¿Uh-huh? Right. 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 Pues total, güey. Que... Pues te pedo, güey. ¿Cómo dicen los gringos? Right. ¿Estás deportado? ¿Cómo dicen los gringos? ¿Qué? ¿Cómo dicen los gringos? Son ocho mil del Airbnb. ¿Cómo dicen los gringos? Hijo... Qué barata es la comida en México. ¡Mierda madre, güey! No, los odio, güey. Sí, yo también, de verdad. De verdad. Es en serio, sí. Pero bueno. Es que si no fueran sangrones. Es que son sangrones, güey. O sea, te ven despotados. O sea, te ven... Te ven menos, ¿no? Así como... Sí, güey. Y la neta, o sea, otra vez nos están colonizando. Qué verga. Otra vez, güey. Otra vez. Lo están volviendo a ser, güey. Lo están volviendo a ser. Los espejos ahora son departamentos y así. Güey, totalmente lo están volviendo a ser, güey. No, güey. No cambiamos nada. Estudio... ¡Va, va, 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 vartó! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Estudio harto. Pues, bueno. ¿Qué pasó? Amiga, no me lo vas a creer. Ah, no. No, pues no, güey. Pues Fox ve ese pedo, güey. Le va a cabrón a Marilyn y la vuelve a contratar. Y obviamente ya le suben el suelo y le empiezan a dar otros papeles. Le empiezan a ir a cabrón a la morra. Sí, güey, de una de esas películas nuevas que salieron, pues de ganas y de que un chingo de premio sitúa el pedo. Nos vale un poco verga porque, ajá. Y, bueno, sí, felicidades Marilyn, ya. Felicidades Marilyn, donde quiera que estés. El pedo, güey, es que la morra empieza a caer otra vez en depresión y este pedo. Y ya empieza a fallar en los llamados, en las grabaciones. Llegaba tarde, no se aprendió sus líneas. Ya era difícil trabajar con ella. ¿Y luego qué le pasó a Marilyn? ¡Se mató! Cuéntame cuándo se mató. Es que todavía no es un pedo de la ex, Quirón. Güey, ¿quién diga que no eres buena comediante, güey? Está loco, güey. Está loco, güey. Es que decide, ya déjalo. Y yo estropezo, mételo, mételo donde puedas. No puedo, no encuentro de dónde, güey. Solo quiero poner ese puntual muy bueno, güey. Es algo arriesgado. Pero... Pero... Está chidísimo. No, vete a la verga. Está verdadísima. Sí, yo tengo como 48 cómics para Alex Quirós porque siempre estoy esperando que me insulte. Pero no, siempre me trata bien y esperemos así se mantenga. Pero... Yo creo que ya valiste verga, pero X. Sí, sí, sí. Acabo de romperle a alguien el respeto, la neta. Totalmente. Güey, Alex, güey, no fue mi intención, güey. Solo se me salió. Por favor, güey. Somos amigos. Hemos llevado la fiesta tan en paz estos meses. No fue mi intención. Es la comida que me suena. No, sigamos bien. Sigamos bien, por favor, por favor. No, fue mi culpa. Es que me dice asqueroso cada rato. A mí me dice asqueroso, güey. Sí, le dice asqueroso. Sí. Ni siquiera hay remate. O sea, ni siquiera... Yo, ¿ok? ¿Ok? ¿Y las risas dónde van, mi bro? Los chingues. Pero sí, eso pasó. Pero... Oye, entonces esta morra vuelve triunfal. Vuelve siendo una verga. Pero otra vez... La morra ya empezó a tener problemas de ansiedad. Ya iba con un psiquiatra. Ya estaba un poquito para el respecto. Esto es importante como mencionar. Y pues nada, o sea... Tomaba medicamentos ya. Vean, para la ansiedad. Pero yo leí un punto de que tenía mucho miedo parecerse a su jefa, güey. Entonces era el miedo de volverse loca, güey. Claro, güey. Con la esquizofrenia paranoide, güey. Replicar el patrón. Y ese tipo de cosas. Asco. ¿Qué haces así de que me desaparezco y así no hay nada? ¿Qué haces así de que despierto y estoy en la operación, güey? Así estuve en coma. Güey, güey. Güey, qué cabrón. Qué cabrón. No, no, no. Si te la cagaron. Si te la dejaron. Sí. Amigos, si yo fuera una realidad falsa, de verdad, no elegiría este cuerpo. No, en serio, no. ¿Se podía elegir? Sí, oye. ¿Qué pedo? O sea, ¿tú crees que tengamos esas vidas como...? ¿Viste la película de Pixar donde está el güey pianista que se muere? Soul. ¿La viste Soul? Sí. Acompañado. No. Sí, Soul. Pues esa peli, güey, dice que tú puedes decidir desde antes a qué te vas a dedicar. Ajá. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ajá. ¿No? O sea, ¿a qué iba con esto? Que si tú eliges cómo te ves. Ah, ¿cómo? Güey, chinda tu madre, Orlando. O sea, yo no hubiera elegido este, güey. Si no, yo hubiera elegido algo digno del cartón de leche lala. Yo hubiera pedido... Un guarito acá. Chido. Yo hubiera pedido ser Consuelo Duval. ¿Qué? ¿Qué? ¿Consuelo Duval? Sí, creo que se la pasa bien. Su esposo se la pasa súper bien. No, no. Consuelo Duval. O, como me gusta decirle, Elastic Girl. Estoy enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Solo quiero que lo sepas. ¿Vale? No, no te digo a ti, Alan. No digo Consuelo Duval. Pues, güey, no sé. Yo siento que no podemos elegir cómo nos vamos a ver. Pero yo creo que si eliges como... Ah, yo quiero ser este más este a ver qué sale. ¿Sabes? O sea, como... Sí, la neta, si pudiéramos escogernos así. Ay, me pongo unas piernitas, un pitote, unos brazotes. Y eventualmente no seríamos felices porque llegaría ahí un criticón de mierda a decir algo. Sí, güey. Si hay morras que hasta critican eso. Ay, tienes un pitote, me duele. Ay, cállate, cállate. Cállate, jamás te ha sucedido, cállate. Bueno, entonces Marilyn se la estaba pasando muy mal en su vida. Ya sé, güey, ya sé, pero no se la voy a dar. Eres un hija de pierna. Lo único bueno que tengo. Vamos, sigamos, güey. Eres de la verga, Lando. Eres de la verga. Total, güey, que pues ya la vuelven a contratar, hay dinero, bla, bla, empieza a fallar, algo no está bien. Pero ahora es una Marilyn que toma pasillas. Simón. Y que está en depresión. Simón. En el punto más cabrón de su carrera. Cuando ya la volvieron a contratar, güey, que lo habían corrido. Ajá. Entonces para esto, güey, se casa con otra persona que era un director. Y así eso lo llaman como el rodaje del diablo que fue grabado en un desierto. Se enfermaron todos, la pasaron súper mal. Como un rodaje maldito. Ajá, el esposo en ese entonces de Marilyn, creo que ellas estaban separando o algo así. Conoce a la fotógrafa y en el rodaje se junta con la fotógrafa Marilyn. No mames. Marilyn hace como de, pues bueno. ¿Han sido que los fotógrafos son pinches infieles? La Marilyn así nomás como, bueno, pues chingo a mi madre, saludos cordiales. Y pasa este pedo, güey. Y todos, todos, o sea, como que esa es una teoría que sale, o sea, no hay mucha info, pero que pues varios salen raros de esa filmación, tienen finales raros. Entre esos, Marilyn, ¿no? Entonces, pasa el pedo. Por la morra. Pasan las pelis. Ya está todo bien raro. Está fallando. Y ya no la estábamos viendo mucho en el ojo público. Entonces, sus últimos meses de vida ya la estaba pasando pues muy mal. Y no queda claro dónde estuvo. En ese entonces, cuando la estaba pasando medio mal, la Marilyn tenía amigos mamonzones. O sea, era amigo de los huaytechicans en ese momento. Ok. En ese momento, pues estaba todo, estaba en campaña y todo este pedo el John F. Kennedy. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, ahí está esta teoría de que pues nunca se confirmó que el KFC y mi amiga tenían un romance, ¿verdad? Pero ¿sabes qué se acaba de confirmar? El primer crossover de Pandemonio. Marilyn y el John F. Kennedy. Está increíble porque ya tenemos todo ese contexto. Vayan a ver, vayan a ver el episodio de John F. Kennedy. John F. Kennedy. Estuvo chistoso. ¿Quieres más juguito? Yo no tomo esta marca. Me choca esta marca a menos que me pagara. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te gusta Jumex? ¿Jugos de México? ¿Qué? No te escuché. ¿No te gusta Jumex? ¿Jumex de México? ¿Qué? Yo hasta cuando le tomo, le hago así como el árbol. ¡Eh! Escuchitas hablando de qué, 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 qué. ¿Por qué odias Jumex? No odio Jumex solo. ¿Qué marca qué? Yo odio Jujuy. Ah, ya no dice ninguna marca que no. No decimos ninguna marca hasta que nos patrocinen, güey. Porque somos muy cancelables. O sea, si promocionamos cosas gratis, solo se van a deslindar de nosotros. Nadie nos va a decir. Pero podemos decir mamadas de las que nunca nos contratarían. Ah, bueno. ¡Qué chingas su madre, tía rosa! ¡Y mi tía Carmen también! ¡Ay no, mi tía Cocu! ¡No la soporto! ¡Mi tía Carmen que es tortilla! ¡Cómo la tía rosa! A cada rato se voltea. A cada rato se la voltea. ¿Qué es lo que nos dio la señora Católica? ¡Guau! ¡No! ¿Qué? 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 Ah, sí, entonces. ¡La Mari! ¡Marilín! ¡Se la estaba pasando mal! Ya, yo jodí, KFC. Estamos en el crossover. Sí, sí, sí. ¡KFC! ¡Yo sí! ¿Qué dijiste? Sí, KFC. ¿Qué tía? Llego con él. Ajá, entonces. ¿De qué manera? Está este rumor de que eran compis y salían como a estas cenas de élite. Donde en estas cenas como que se hablaban cosas bien, pues, que comprometían un poquito la información. Pero decían, pues, es rubia, es pendeja. ¿Qué va a decir? Entonces dejaron que se filtrara un montón de información con la Marilyn, ¿sabes? Entonces, esa es una teoría. Es una teoría. Ahorita vamos a eso. Sí, ¿verdad? O sea, podría ser. ¿Por qué? No sé. Yo nunca lo he visto yo en persona. Pero que haya gente escuchando cosas que no veré. Escucha. ¿Te ha pasado? No, yo no. Yo sé que no. Pero en algunos lugares. ¿Tú crees que pase? Yo no creo que nunca pase. Entonces... Pues bueno, total, dijeron, es rubia, ves medio pendeja. ¿A quién le iba a estar contando, vea? Y estuvo escuchando un montón de info, un montón de info. Y pues esa es una de las teorías, ¿no? No nos consta. Me está diciendo que hay... ¿Qué tonto eres? No, sí. Ah, entonces... Era compi de expresión. Estando con el presidente y estos güeyes hablando, ¿no? Las vietnamitas, las vamos. Y yo estaba escuchando todo. Ajá, ajá. Cositas. Info, info. Info, que no nos consta. Que cayeron unos pendejos aliens en los güeyes. Sí. Sí, ¿no? O sea... Que mandaron unos babosos a Bahía de cochinos. Que están agarrando gente para el MK. ¿Qué? MK no sé qué mamá. No, no, ¿quién sabe? Ah, ok. ¿Sabes? Entonces, está esta cosa de que... Dicen, 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 dicen. Que era súper... A ver, hay una teoría que dice... Era súper compi del John F. Kennedy y del Robert F. Kennedy. ¿Sabes? Que eran hermanos. Otros dicen que se las andaban rolando, güey. Pues porque estaba chida la morra. Y pues entre hermanos y todo se queda entre familia, ¿no? Me estás diciendo. Que hay hermanos que se comparten la novia... Guácala. No, con mi hermano jamás me compartieron nada. Es broma. No, guácala, ¿eh? No. Y tú menos, güey. Mucho menos. Nada más con su papá y así, pero... Ahora, eso que... No mames, eso que... Oye, no... El... Sí, sí hay muerdas que se chingan a la hermana. A todo el árbol genealógico, amigo. Ahorita acabo de acordarme de una. Güey. O sea, yo conozco una, güey. Que se chingó a los dos hermanos, güey. Yo conozco una que sí se fue por el papá y no por el hijo. No mames. Sí pasa, güey. Sí pasa, güey. Sí pasa mierda. También he conocido de vatos. Sé casos más de vatos que están con la mamá y luego se dan por la morra y la morra dice... Sí, hombre, deja a mi jefa, vente conmigo, güey. Sí lo he escuchado. Sí, se te cerca, o sea... No mames. Sí, güey. Nah, esas son cochinadas, güey. Es que... Güey, no, no. No mames. No me haría con una morra que ande con mi papá, güey. Nunca, cabrón. No mames que agarras las parejas de tu jefe de Tinder, güey. ¿Sabes? Bueno, también. No, o sea, la neta yo no... No. Está muy cabrón, güey. No, no, no puedo. Pues total, que estaba como este rumorcillo que se andaban rolando entre sí. Es importante mencionar esto porque esto es lo que desata un poquito las teorías de conspiración después. Pues total, decían, pues que sí, que la morra estaba bien enamorada del JF y, pues, llega este día donde ella estaba en grabación, para variar. Fue el día del cumpleaños del Prezi. Cuando graba el... Happy birthday to you. Que no te he contado, güey. ¿Qué? ¿Y te acuerdas cuando empezamos el podcast? Una vez yo dije, hey, va a ser mi cumpleaños, 15 de octubre. Sí me contaste, creo. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser mi cumpleaños, 15 de octubre. Cuando sea mi cumpleaños, mándenme un audio de... Happy birthday to you. Pues ahí metí ese mi cumpleaños. Sí, güey. Me mandaron un montón, eh. O sea, audiolibros de sexo, güey. Me mandaron... Ay, felicidades. No sé qué. Colombiana. Pushmarinca. Pushmarinca. Qué go, no. Rea. No, muchas gracias a todos los que me felicitaron. Ese día traía el rifle de súper... Esto. Gracias. Terrible, güey. La cosa, güey, es que la morra estaba en una grabación y le dicen... Le dice el JF, dicen sutilmente, le dijo, porfis, no te aparezcas en mi cumple. Está mi esposa. Saludos cordiales, yo. Y le va a la verga y aparece bien sexosa diciendo... Happy birthday to you, Mr. President. Enfrente de la esposa. De todo el país a la verga. Porque, o sea, el JF lo que sugirió es que le dijo, si quieres, güey, llega con mi hermano para que no haya pedo. Y la morra es cuando se empueta y dice, ah, güey, nomás me traen como de un vato a otro. Entonces la morra se puso... Ya rechacé a un presidente, eh. Pregúntale a Fox. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Qué mal! ¡Está mal! ¡Está mal! Y entonces la morra se pone un vestido blanco pegadito. Que al momento se lo tuvieron que coser en ese momento para que... O sea, porque le... O sea, no a la piel menso. O sea, era abierto, se lo pone y no tenía botón ni nada porque era tan pegado que cuando ya se lo ponen lo tuvieron que coser ahí en ese momento. ¿Y cómo iba al baño? No lo sé, güey. No le pregunte. Pero, güey, o sea, hasta la fecha... ¡Qué bonita la Marilyn! Pero ¿cómo lea orines? Pues hasta la fecha, güey, ese vestido había quedado como en un museo hasta que Kim Kardashian pagó un varote a ponérselo, güey. Y también se tuvo que coser, pero no mames. Ya hicieron como un zoom a las costuras y ya, o sea, valiendo verga porque pues no... Porque era la medida de Marilyn, o sea, era la medida justo solo para ella. ¡Ah, sí, escuché que sí se lo puso, ¿no? Sí, güey. O sea, qué mamada con eso. Estaban diciendo, güey, una réplica y no, que la morra pagó por ponerse el original. Sí, sí, fue un pedo. Verga, qué ganas, ¿no? Sí, güey, qué ganas. Pero también no creo que sea una energía muy linda de querer replicar, güey. La neta, la morra estaba en caos y pasándola. Deja tú esa mamada. Ponerte ropa de s**to, cabrón. O sea, ponerte ropa de s**to. ¿Qué es esto? ¿Un outlet? ¿Qué es esto, la paca? ¿Qué es esto, la mega paca de Ciudad de México? ¿Sí sabes qué dicen eso? Ahí va, conspiración. Que a ti que te encanta. Hay unas que se llaman mega pacas o no sé qué mamada. El nombre, si lo encuentro, lo dejamos aquí, ¿va? Pero resulta que, güey, en TikTok hay muchas imágenes. Primero que dicen que cuando entras a la tienda se siente una energía bien pesada, güey. Se siente bien pesado. Y luego ves, y hay algunas que tienen sangre. Ropa con sangre, güey. No, güey. Mancha, es que le abres la chaqueta y los zapatos con sangre y la verga. Y dicen que esa ropa, no es mamada, la sacan de las morgues, güey. O de que cuando dicen, ay, voy a cremar a esta persona y matarla, güey. Y toda la ropa se la quitan y sí, y es eso, güey. La verga. La verga, zapatos y la verga. Güey, hablando de zapatos, ¿tú habías escuchado esta teoría de que si alguien lo atropella, no tiene un alercado o lo que sea, y si lo ves sin zapato, es muy probable que no sobreviva? ¿Cómo crees? Sí, güey, lo escuché de, o sea, lo escuché, creo que de un dato de, no me haga mucho caso, no tengo toda la razón, pero. ¿Estás hablando de la teoría del zapato? Sí. Ah, están diciendo un chingo eso en TikTok. Sí, güey, que es, ajá, que varios dicen, o sea, como creo que lo había escuchado de una enfermera o algo, de un paramedico, algo así, güey. Que cuando tú llegas a un, donde hubo un accidente y la persona no tiene un zapato, es que no la va a librar, güey. Verga. Yo por eso siempre traigo botitas y mira, bien apretadas. Bien amarraditas, ¿no? Y encuentro la pierna, ¿no? Con todo y botando y botando a la verga. No, algo que sí había escuchado, esto no quiero alterar, ¿vale? Toca madera. Toca madera. Tú nunca has sacado tu licencia de conducir. Sí. ¿Tienes tu licencia de conducir? Sí, sí. ¿Eres donante de órganos? Sí. ¿Qué crees? ¿Me petatearían a propósito solo para que donen mis órganos? Sí. Te dejan morir a veces. No. Dicen. Dicen, ¿eh? Dicen. Pero la Cruz Roja, ¿quién la ayuda? O sea, dicen. Me robaron el corazón. Dicen que eso pasa. No, yo también quiero cambiar el mío. O sea, no quiero. Bueno, ¿qué vas a donar? ¿Quieres tener? ¿Quieres un pulmón de esto? Te acabo de decir que tu herpes hace nada, o sea. No me quieres a mí, ¿no? Me dio sarna una vez. Ya también ya lo dije, o sea. No, entonces, no, no. Yo no donaría nada, güey. No. O sea, para nada, güey. No, 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 jamás. Bueno, llega con esta... Llega... Llega a p***ar. Llega a... No, la palabra es sorrear, ¿no? Llega a sorrear. ¿Por qué se atreve? Se sacó la ver... Bueno, no. Las ch... Bueno, algo se sacó. Algo sacó. Total que... Mr. President. Sí, es que lo hace bien sexoso. Súper sexoso, güey. Dando a entender qué. O sea, como que fue un acto de rebelión de... Ah, me estabas escondiendo, hijo de p***a madre. Pues mira. Pues con esto la gente va a suponer todo. Todo, güey. Ve cómo te canto. Nadie canta las mañanitas así. Sí, güey. Entonces... A mí no ganó, gracias. Ahí, así quieres. Happy birthday. Taya. Taya. No, gracias. Total, que ese fue el momento en el que fue la última vez que vimos a Marilyn Monroe en público. No la volvemos a ver. Vete a la verga, neta. No volvemos a saber de... Ah, eso sí no lo sabía. Es su última aparición pública. ¿Su última aparición pública es cuando dice Happy Birthday to You? Exactamente. Los nombres de ambos aparecieron entonces y, bueno, total, que el 5 de agosto, pues, la chava aparece ya, pues, mal, ¿no? ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, estaba grabando una película que era esta en la que ya andaba quedando mal y, pues, a pesar de todo, dicen que era de sus mejores piezas que ya estaban a punto de salir, pero no se termina de grabar la película. Nunca salió. Nunca la vimos. Nunca la vimos. Total que a las 3 de la madrugada, un 5 de agosto de 1962, la señora Murray, su ama de llaves, la encontró en la cama en una postura extraña, con el teléfono fuertemente aferrado en una de sus manos y las luces encendidas. Un frasco vacío de embutal encima de la mesilla y, pues... Suena a mi cama, suena totalmente a mi cama. Así mi cuarto. Mi cuarto, yo, con el teléfono, en una posición extraña. Atestiguaba la ingestión masiva de pastillas por parte de Marilyn. El médico forense certificó su muerte y expresó su convencimiento de que se trataba de un... Ay, dije la palabra, perdón. No pasa nada. Ay, yo, uff. Eh, ¿qué me quedé? Bueno, que no dijiste. Qué mal. Pues, güey, la encuentran como muy rara, muy acomodada, así que nadie se muere así, como medio... ¿Cómo, cómo? Perdón por interrumpirte. ¿Cómo estaba? Boca abajo, en su cama, contigo con el teléfono, las pastillas como por ahí botadas, como muy de... Hola, hola, decidí... Oigan, decidí, ¿eh? Sí. Les dejo un aviso que me jodé. Ajá, les... Tópense este pedo, ¿no? Sí, qué raro. Estuvo muy raro porque estaba viendo que el cuerpo también tenía moretones y, pues, ¿por qué, no? O sea, si solo tú habías atentado contra ti misma y no sé qué. Una de las cosas también bien raras es que cuando la ama de llaves da el pitazo, llegan las autoridades y todo el cuarto está perfectamente ordenado. ¿Y por qué limpias una escena del crimen si tú, o sea, no es como que, ay, se murió mi ama, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Pues limpiar porque es lo que hubiera querido una última vez. ¿Pero quién fue la que llamó? La ama de llaves, la que limpia. Ajá, como que... Ah, pero yo creo que dijo, no, no quiero que digan que no le hago un buen trabajo, ya me quedé sin chamba aquí. El peo aquí. Van a decir que dejé todo sucio. Van a decir que dejé todo sucio. Total, güey, que en ese desvergue, güey, fue la ama de llaves y el psiquiatra, güey. El psiquiatra también vivía cerca y también tuvo algo que ver ahí y entonces como que te dicen, dicen, dicen que tardaron ocho horas en notificar la muerte. Sí, que no sabían qué pedo durante la muerte, ¿no? Ajá. Que no sabían qué onda, que no la encontraban. Que nadie supo qué pedo. Entonces como que cosas bien raras, pero todos dijeron, no, sí, 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 fue decidido, fue decidido, déjenlo en paz, no sé qué, carpetazo cerrado. A ver, entonces tu teoría es... Hay cuatro teorías de cómo muere. A ver. La primera es el asesinato por parte del gobierno. O sea, se especula que Marilyn podría haber tenido información comprometedora sobre su supuesta relación con John F. Kennedy y Robert F. Kennedy y que su muerte fue orquestado para evitar que revelara secretos públicos. Decían que la morra andaba como, pues, casi, casi, pues, no sé si extorsionando, pero sí diciendo de, voy a soltar esta info al Chile, ¿ya sabes? Y como que esa fue una de las teorías, como... No manches. Simón. No, ya la voy a dejar, ya voy a dejar a mi esposa. Ni dormimos en las mismas camas, dormimos en diferentes... Ya estamos en proceso de divorcio. Ya estamos en proceso, te lo juro. Nomás por los niños. Nomás estamos por los niños aquí, neta, te lo juro. La segunda opción es el asesinato por parte de la mafia. Peluche en el estuche. Qué mal. Otra teoría sugiere que la mafia está involucrada en la muerte de Monroe debido a sus conexiones con Kennedy y a sus posibles amenazas de exponer actividades ilícitas. Entonces, ¿te acuerdas que los Kennedy traían su pedito ahí con el mar? No mames, lo c***aron a la verga, que no traían cosas, claro que traían cosas, güey. Como que también la metieron en la misma caja de, pues, gente que sabe cosas. Oye, ¿y no se estarían deshaciendo de todos esos güeyes? Pues es muy probable que sí. ¿De ese grupito? Pues sí, para mí suena muy factible, la neta. No mames. Teoría número 3, sobredosis accidental inducida. Algunos creen que Marilyn no intentó oxidarse, sino que murió como resultado de una sobredosis accidental de los medicamentos recetados y posiblemente administrados por otra persona. Como un Michael Jackson, que también dijeron que, ay no, se le fue la mano con el medicamento y no sé qué, ¿no? Y así estaba delirando. Ah, sí. No mames. La otra es intervención médica. Hay quienes sugieren que su médico personal, el doctor Ralph Grinson, pudo haber tenido un papel en su muerte, ya sea a través de una administración negligente de medicamentos o por otros motivos. Como Michael Jackson. Oye, que deberíamos hablar de Michael Jackson, ¿no? Es que yo no lo he querido aventar porque sé que me vas a hacer chistes de niños, güey. No, 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 no. Para nada. No, neta, neta. Solo de negros, me dices. Perdón, Diego, ¿eh? De putos niños negros. Es por eso, es por eso. No, pero sí estaría bien. Que dicen que también una de las cosas que le encontraron a Marilyn fue una costilla rota, que fue por una mala administración de medicamentos. O sea, también es probable que la hayan como manipulado mal. ¿Qué? ¿Le dieron un pastillazo? ¡Qué verga! ¡No mames! ¿Cómo te chingas de una costilla? Una inyección mal puesta. ¿Algo sucedió así de eso? Como yo, como yo, que casi me... Una inyección mal puesta casi me mata. Una inyección mal puesta sí te puede mandar lejitos, ¿eh? No mames, a la verga. Y la última es encubrimiento de un asesinato. Algunos creen que la escena del crimen fue manipulada para hacer que pareciera un asesinato. Hay una teoría que dice que el gobierno de Estados Unidos tiene gente que está desaparecida del sistema. O sea, es decir, no tienen huellas digitales. Buscas el nombre, no existe, y son como militares y así. Sí, sí, sí. Y dicen que una de esas banditas fue la que mandó como hacer todo ese trabajo sucio, limpiar y así. Y que pues hicieran que pareciera... Pues así. ¿Qué? Ajá. Pues aún lo hacen. Pues todavía, güey. Ya ves que siempre... O sea, no por nada existe la expresión los... O sea, porque es... Los... 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 O sea, eh, totalmente mentira. Igual me caí. Sí. Igual... Igual sí, es más probable. Igual fue unos tacos y me la pasé muy mal. Ay, ya. Pero sí, amigo, esas son las teorías de Marilyn Monroe. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? No, pues qué... Miedo. O sea, como siempre, ¿no? Terminamos jiji, jajaja, y cuando son temas de Estados Unidos, del gobierno, pues qué miedo a la verga. Porque igual con el de Kennedy también terminamos así, súper de miedo, güey. No, pues qué... Miedo, güey. O sea, Marilyn Monroe, donde quiera que estés. Eh... Nada, güey. Estaba rica. Sí, estaba chida la borra. Estaba chida, pero te digo una cosa. Si lo comparas con el estereotipo de belleza de hoy, le dirían que está bien gorda. Sí. Solo estoy Marilyn. Marilyn, perdón. No puedo. Te van a ser un meme, güey. No, sí es cierto. No, Marilyn Cersón. Maldita sea, güey. No, está increíble, güey. Está increíble, güey. Cómo estamos unidos a diestra y siniestra, cabrón. No, qué miedo. Sí. Güey, cada vez termino con más miedo en estos podcasts, güey. De verdad, ese país tiene algo bien maldito, güey. No sé qué es. Algo trae, pero sí está bien raro. O sea... Sí está raro, sí está raro. Sí, mon. No mames, qué puto miedo. No, pues otra vez. No sé qué decir al final, güey. No, yo tampoco, pero... O sea... ¡Eh! Un episodio más. Ay, güey. ¿Qué hiciste mamada de esas? ¿Qué te pasa, güey? ¿Quién te crees? ¿El villano de 300? ¿Por qué trae tantos...? ¿Por qué trae tantos...? ¿El jerguen, no? ¿Por qué trae tantos anillos, cabrón? Oye, me gustó el tema. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo chistoso. No, chistoso no. No veo. Estuvo bien. Pero yo creo que la conturremos mejor. Vamos mejor. ¿Viste que sí sirve más hacer diapositivas? Sí. Ahí se ven bonitas, aunque no las vieron ustedes. Sí, pero así las voy a empezar a manejar. Oye, güey. La neta, me gustan estos temas donde hablamos de personas reales porque ahí sí da miedo. Sí. Sí, no como el pendejo chupacabras. Eso que... Pero sí. O sea, sí da miedo, la neta. Sí, sí, sí. Y los episodios que siguen van a estar buenos. O sea, tú ya lo sabes. Ellos no lo saben y que no lo sepan, pero van a estar buenos. Hay algunos episodios que me gustaría agregar a ver si la gente quisiera. Sí. Tú has escuchado del asesino de Cumbres. Me suena... Sí, 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 sí. Diego Santoy Riverol. No, pero conozco el caso de que fue en una escuela, ¿no? No, no, no. No. Es en Monterrey. Una familia de ricos, güey. Están a dos niños, güey. Una pareja... Se supone lo que dice Diego Santoy, que está en la cárcel, que tiene como 100 años, güey. O sea, de... ¿Cómo se llama? De condena. Ah, pues resulta que él iba a... Ah, no. Ellos iban a suicidar. Se supone un trato de suicidio. Ajá. Y que la... La hermana le dice, ahorita vengo. ¿Qué tal a sus hermanos? Pero para todo esto dicen que él solo fue el que... A ellos. A la cárcel. Y hay un... Está verguísima. Hay un careo, güey. Aquí en México, güey, se hace el careo. Así como si tú... Yo te trato de asesinar a ti, Liz. En algún momento, yo estoy en la cárcel y tú tienes que hablar conmigo ahí, güey. Con tu... Con tu homicida, cabrón. Ajá. Que te iba a matar, güey. Entonces está hablando con él, pero parece una pelea de novios. Ya, diles que tú lo... Pues yo no mato a nadie. Y no, que no sé qué. Así la morra, güey. Está verguísima. Te va a encantar. A la gente le va a encantar. Me lo va a mentir. Dejámoslo en la cola, ¿no? Va. A huevo. Va, va. Oigan, pues nada. Estoy contento, güey. Estoy feliz, güey. Un día más. Pandemonio. Gracias, Gicerón. Gracias. Y, Lando Ibarra. Diego. Diego Rín Rín. Llego ahora el camarógrafo biólogo en Instagram. Que me va a hacer hacer una... Cortinilla nueva. El... Que se acaba de cambiar tu nombre. Claro que sí. Ahorita busco el archivo. Eh... No, no. Nada más ponselo con texto así para que aprendan así nada más. Aquí, mira. Diego Quiroz. Muchas gracias al Alan. Alan Papa Casada. Alan Terrapanista. Aquí se ponga arroba el Terrapanista. Arroba el Terrapanista, ¿no? Sí, güey. Arroba Alan Sanfo. Algo así estás, ¿no? Sí. Alan Sanfo. ¡Ah! ¡Ah! Pues nada, muchísimas gracias por todo. Y repitamos las fechas. Fechas. Me las aprendí más o menos. A ver. 22 de marzo, Puebla, Foro Conde. 29 de marzo, Ciudad Juárez, Kiwi House. El 30 de marzo, Chihuahua. No sé, pero 30 de marzo. Chihuahua. 5 de abril, tenemos Aguascalientes y 6 de abril, San Luis Potosí. El Aguascalientes, Molcajete Wings. Y San Luis Potosí, el jajaja. El jajaja. El jajaja. El lugar. Pues ahí vamos a estar. Nada, muchísimas gracias a la gente que nos apoya, que comenta, que deja su bonito comentario aquí, que siempre dicen, ya dejé mi like antes de ver el programa. Muchas gracias. Gracias a la gente que está comprando boletos en línea, gracias a la Liz, que se puso a hacer una ficha que ustedes ni vieron. Y pues nada, ¿algo más que te tengas que decir? Este, pues nada más, sigan apoyando el contenido, porque ya estamos chamando en regresar a la normalidad. No, no, dale un full full más. Es que no es mal pedo, pero sí estuve como en una rachita de, tuve complicaciones de cirugía y ya, o sea, ya estoy bien, pero pues sí, me pegó feo, la verdad. Ya, feliz y chichona. Así, con mi cirugía, ahí tuve unos pedillos, unos pedillos, tuve que operar la nariz por salud. Sí, sí, nada estético, solo funcionaba. No, yo lo necesitaba, ¿sabes cómo dormía? Llorando, porque nadie me quería coger. No, mames. No, no, no. Ey, todas las mujeres son bellas, ¿eh? Sí. Yo me cogí una que otra mogli, o sea, sin planilla. Pésimo, 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 pésimo. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes. Ah, no mames, pendejo. Oigan, cómprenme mi monito, güey. Está en línea. Cómprenlo. Soy yo, miren, tiene culito. Ay, qué bonito. Vean, soy yo, está en línea. Dejo el link aquí abajo. Véelo. No, le va a ser vudú. Oigan, sí, ¿eh? Si usted me quiere mucho, compre el monito. Si usted me odia mucho, compre... No se la voy a mamar a alguien. No, ya pueden ser amigos. Ay, por fin. Ah, qué terrífico, que no se la mamaran, güey. Te odio, güey, no. Total, cómprenme ese monito si usted me odia o me ama. Si usted me ama, puede tenerlo. Y, pues nada, yo le mando un dibujito mío con este. Ya se ha hecho a mano. O sea, feo, no algo que usted me pidió, algo que se me ocurrió. Y lo dibujo y viene incluido con este monito que va a estar aquí en línea. Y si usted me odia, cómprenlo y, pues, rómpalo. ¿Vale? Entonces, ya saben, cualquier cosa que haga, si usted lo compra, lo llena de mecos, mándeme foto. Muchísimas gracias. Nada, pues, es todo lo que tengo que decir. Síganme en arrobalando y barra. Mándenos sus videos. Mándenos sus historias de encuentros paranormales con extraterrestres o con algo de conspiración que nadie les cree. Algo que nadie les haya creído, nosotros les vamos a creer. No mames, qué puto asco. Nosotros les vamos a creer. Así, como pinche víbora. Y no vamos a decir nada. Votando el veneno. Vamos a ser súper respetuosos con su historia. Entonces, mándela. Yo soy arrobalando y barra. Ser... Ser puto es lo máximo. Una playera que diga. Arrobalando y barra. Ser puto es lo máximo. O sea, sí, quien quiera, ¿no? Pero no. Arrobalando y barra. En todas mis redes. No me sigan en la calle. Este, sí. Lo que dijo él. Yo, Lizerón. O arroba ser brujo es lo máximo. Pues sí, la vida de la independencia no me funcionó tanto. Voy a regresar a trabajar. Entonces, pues el próximo mes, el mes de abril, voy a regresar a dar lecturas de tarot. Y voy a sacar el taller del tarot y esas cosas. Entonces, ay, sí, vayan. O done a este canal para que Liz no tenga que hacer lecturas y haga más guiones para Pandemonio. Ya sabes, ya estamos monetizando. Vea el video una vez. Vea el video dos veces. Vaya a su casa. Si usted deja solo a sus hijos como la mamá de Marilyn Monroe, póngales Pandemonio y véalos. Un saludo para mis sobrinos que ven este programa que no deberían estarlo viendo. Porque podría decir en frente de su mamá que es mi prima. ¡Panocha! 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 ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias. ¡Adiós!